Queridos hermanos, vamos a comenzar a compartir, tenemos la dicha que ya llegaron los hermanos 20 costales moridos que nos van a acompañar y esto es una alegría para nosotros. El mundo entero nos está siguiendo a través de las redes sociales y han de saber que estos hermanos vienen a compartir la palabra del Señor y según compartimos hace rato, quiere que sea algo muy ameno, algo muy amoroso, algo donde se exponga la doctrina de los 20 costales unidos y la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, pido de ser estable un diálogo con amor y con respeto y eso pues me alegra, lo vamos a tratar de hacer así, con todo el esfuerzo, espero que ellos también lo hagan, por mi parte trataré de hacerlo, de todas maneras quedará grabado. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Sobreano y Eterno Dios, le damos gracias por que nos ha reunido como los hijos de una nueva familia en la escucha de tu Palabra. No abre lámpara para nuestro Paz, saluda a nuestro Señor. Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos ilumine, que tu Santo Espíritu prepara el terreno para que no seamos sordos a tu voz, sino que tengamos que esto mismo, crezca y germine en nuestro corazón para la cosecha de la vida. Sobreano y Eterno Dios, gracias por estos hermanos, pentecostales, unidos, que han venido a compartir con nosotros. Gracias por aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por Dios, y a ti, Dios omnipotente, que te amamos con todo el corazón, te desembicamos, que envíes tu Santo Espíritu para que adobres y cada uno de nosotros según tu voluntad. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, que siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los tiempos. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos una buena bienvenida a los hermanos reticostales, démosle un fuerte aplauso a los hermanos. Queridos hermanos, su presencia es de nosotros, una manera de alegría, de gozo. Esperamos más o menos de lo mejor. Queremos que sea un diálogo conmigo, donde la palabra de Dios sea lo que se escuche. Y bueno, que el mundo entero se edifique a ir escuchando. Como ustedes son varios, es necesario que uno hable. Elijan cuál va a hablar y que se venga para acá y que necesitamos. Que sigamos de mano con un fuerte aplauso. El hermano, ¿se llama? Fahil Antonio. Fahil. 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 Fahil Antonio. Fahil Antonio. Bueno, los católicos no conocemos la doctrina de la Iglesia Pentecostal unida. A veces hasta, a duras penas, conocemos la de la Iglesia Católica. Entonces, le decíamos hoy que usted nos exponga la doctrina de la Iglesia Pentecostal unida. Y yo expongo la doctrina de la Iglesia Católica. Es necesario de que nos presente primero su Iglesia. No conocemos la Iglesia Pentecostal. Yo vengo de Venezuela. Y me gustaría que usted presentara su Iglesia. Somos la Iglesia Pentecostal, que nació en tal fecha, la fundó Bulano de tal. Pruebas. Pruebas. Constancia. Por esto, por esto y por esto. Si la Iglesia Pentecostal unida de Colombia es la Iglesia de Jesucristo. Usted debe decirle al mundo si es la Iglesia de Jesucristo o no es la Iglesia de Jesucristo. Si es la Iglesia de Jesucristo, usted tiene que decir por qué y con pruebas bíblicas de que es la Iglesia de Jesucristo. Y yo presentaré a los pentecostales que no conocen la Iglesia Católica. Y yo presentaré por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. En primer lugar, para que copie la idea, es que el mundo sepa cuál es la Iglesia de Jesucristo. Conociendo cuál es la Iglesia de Jesucristo, entonces nos disponemos a ver qué enseña la Iglesia de Jesucristo. A diferencia de otra Iglesia que no sea la de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo fundó una Iglesia? Puede ser la suya, la de Pentecostales, o puede ser la mía, la de la Iglesia Católica. Y el mundo tiene que saberlo. Solo necesitamos pruebas. Porque usted dice que es la Iglesia de Cristo, yo digo que es la Iglesia de Cristo. Necesitamos pruebas. A las pruebas es que vamos. Y tiene que salir la verdad hoy aquí, con amor, con cariño, pero que se ponga la verdad. La introducción que hacíamos cuando estábamos en la Iglesia, es que el Vaticano II, documento de la Iglesia, nos pide que tengamos un diálogo con ustedes. Un diálogo donde dos expertos, usted uno y el otro, con las Sagradas Escrituras, con la función de la Iglesia de Jesucristo. Pues vamos a entablar un diálogo y la gente escucha, la gente avisa, la gente mira. Y la gente conoce la doctrina de ustedes y conoce la doctrina de nosotros. Y así queda todo claro. Necesitamos un tiempo. ¿Cuánto tiempo cree usted que pueda usted, antes de comenzar el diálogo que tenemos, exponer su Iglesia? Donde usted tome un tiempo y el mismo tiempo que usted tome, yo lo tomo. Pero para eso necesitamos dos árbitros. Tenemos un árbitro de ustedes. ¿Quién quiere ser de árbitro? ¿A quién coloca usted de árbitro? ¿Cuál quiere ser árbitro? Y aquí, si el padre quiere ser árbitro, quiere ser, pues ponemos otro. Claro que sí. Venga, porque padre. Y aquí tenemos el padre de árbitro y de aquí otro árbitro. Bueno, los árbitros pueden estar aquí cerca. A ver la función de los árbitros, para que usted sepa, la hermana sepa, la función de los árbitros que van a estar aquí. Es que si yo le aguanto el respeto a usted, ellos, sea el de su Iglesia o sea el de su Iglesia, no le aguanto el respeto, igualmente. Si, por ejemplo, decimos, este, 20 minutos, media hora, y yo me paso, entonces el árbitro me dice no. Que si yo no lo dejo agar a usted, el árbitro me va a decir, déjenme agar a él, que no tiene derecho a hablar. Que si usted no me deja agar a mí, los árbitros van a decir, aquí está, y los árbitros van a decir el tiempo. Entonces, los árbitros, hasta que todos vienen allí, ¿cuánto tiempo? Bueno, diré el bendito a todos. Es una bendición poder estar aquí, ¿verdad?, y compartir la palabra de nuestro Dios. Bueno, el jueves pasado tuvimos un diálogo acerca, ¿verdad? No fue muy elocuente, pues porque yo no iba preparado. Solamente llegué allá sin saber a quién me iba a enfrentar. Pero yo ahorita, con la ayuda de Dios, las cosas van a ser muy diferentes. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Así que lo que vengo a proponer es lo siguiente. No importa el tiempo, porque yo vengo ahora sí con más disponibilidad. Ese día estaba pensando mucho en la mazamorra, no podía pensar bien. Yo trabajo, ¿verdad?, en gloria del Señor, para que se rían un poquito. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, no podía pensar bien. Tenía dos pensamientos allí. Claro, la Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque aman uno y aborrece al otro. Entonces, yo no podía estar hablando de Dios cuando el pensamiento estaba, si será que la mazamorra se me va a tomar o no, porque ya estaba hirviendo, ya llegué yo a la tarde, porque yo no sabía nada de ello. Entonces, el planteamiento que quiero colocarle es lo siguiente. No importa el tiempo, yo vengo con el tiempo, no sé si usted tiene el tiempo disponible. Pero, el día ese yo tenía tiempo disponible toda la noche. Hoy tengo la misa, ahorita en la tarde. Y ahora, el tiempo lo tengo en el Estado, porque tengo la Eucaristía, que terminamos. Yo tengo tiempo en Colombia a la tarde, y sí tengo el tiempo de la noche. Bueno, en ese caso es complicado. Sí, es complicado, porque hablar de la unicidad de Dios se requiere de mucho. Yo no puedo venir a presentarles algo así por encima, no tengo que profundizarme en la palabra. Entonces, lo que les proponía yo era lo siguiente. Yo voy a, cada uno va a declarar su tema, yo mi tema y él su tema. No basándonos en el tiempo, eso era lo que yo pensaba, ¿no es cierto? No basándonos en el tiempo, no que él proponía su tema, yo mi tema, listo. Después, cada uno hacíamos tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas. Yo le preguntaba a él, él me responde. Si esa respuesta no es correcta, entonces yo rectifico lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Él ya no puede referir ya a esa pregunta. Lo mismo va a ser con él. Él me pregunta a mí, ¿sí? Yo le respondo. Si él no está de acuerdo con esa pregunta, ¿sí? Si él no está de acuerdo con esa pregunta, él tiene el derecho a reforzarme esa pregunta, más yo ya no puedo hablar. Porque si no, entonces vamos a hacer lo mismo que ese día, ¿sí? A llevarnos así la tárgata y nunca vamos a terminar, ¿sí? Entonces, de eso se trata. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Entonces, vamos a colocar el orden desde el principio, ¿sí? Porque si no, entonces no nos lleva a nada a esto, ¿sí? Entonces, tres preguntas. Él, tres preguntas, yo. Y como le digo, si a mí no me parece la respuesta que él me da, entonces yo comporto a esa pregunta, él no puede ya hablar. Escúchenlo. Igualmente, él. Mire, igualmente, si yo, mire, si él, si él me hace la pregunta y no está conforme, si a la respuesta él puede rectificar eso, ¿sí? Puede rectificar, yo me tengo que quedar callado ya. Eso depende ya de ustedes, si lo quieran aceptar o no. ¿Sí? Eso es lo que... ¿Usted no ha escuchado debates o no se han metido a internet a escuchar debates? Ah, entonces, ¿así es? Así son los debates. Yo he escuchado, yo he mirado debates, yo he escuchado... Disculpe, no es con la gente que usted va a pagar. Pague conmigo. Usted y yo paguenos. Exacto. Bueno, eso está muy bien. Bueno, eso, ¿sí? Y ya para terminar, o sea, ya después de las tres preguntas que nos hagamos nosotros, ¿sí? Las tres preguntas que nos hagamos nosotros, ahora sí, cada uno da su conclusión, ¿sí? Esa conclusión. Si yo la doy primero, usted la da, pues no es viceversa. Y ahí terminamos. ¿Sí? Después de las tres preguntas, cada uno da su conclusión y terminamos, ¿sí? Entonces, si yo empiezo primero exponiendo mi doctrina, entonces yo termino de último, ¿sí? Si él empieza primero, él termina de último, o sea, usted termina de último, ¿sí? Este es un orden, ¿sí? Este es un orden. Si lo acepta, ¿sí? Entonces podemos seguir, podemos acordar porque de lo contrario es difícil, hermano. Es difícil porque yo en esa noche que estaba allá, miren, yo le dije a mi mamá, mamá, vea, yo me voy desprecio, si de mucho no me demoro siquiera unos 20 minutos. Llegué como a las 10 y media. Sí, allá, llegué a las 10 y media. ¿Sabes que uno viene allá casi a las 12? Y yo pensando en una mamá morra de un día. Entonces, entonces no es fácil, entonces coloquemos en un orden de videorita, ¿verdad? Y así uno puede basarse mejor, ¿sí? Eso se lo dejo a usted. Yo bailo al ritmo que usted copia. ¿No es esto? Y como usted dijo, y como tiempo se tiene que haber, tiempo se tiene que haber porque yo le dije que no me pasa. Tiempo se tiene que haber para que haya un orden también. Y no que usted hable aquí y hable y cuando terminó se va y me dice a mí... No, pero por si acaso. ¿Es que el pecado de culebra le asustan los lagartijos? A mí me han hecho, los hermanos separados me han hecho unas que no me las vuelven a hacer, hermanita. Entonces, a ver, sepa una cosa. Me parece excelente, yo comienzo y yo termino. Yo comienzo y yo termino. Muy bien. El tiempo. ¿Qué hora es, por favor? ¿Hasta qué hora tenemos el tiempo para la misa? ¿Hasta qué hora de la misa? Bueno, entonces, primero, a ver, yo quiero que el tema de la misa, ¿verdad? Entonces, podemos dedicarle 10 minutos, simplemente, usted presenta a su iglesia y yo presenta a su iglesia en 10 minutos. ¿Vale? Y luego hablamos del tema de la misa. Y, primero, usted presenta a su iglesia en 10 minutos, o pedirle 15 minutos. ¿15 minutos? ¿Vamos 15 minutos? Bueno, pero, en 5 minutos no se puede presentar la iglesia. Bueno, usted sí. Pero, entonces, yo le presentaría en 15 minutos. Si usted quiere, agarra los 15 minutos. Y, si no, el tiempo que usted quiera. ¿Comienzo yo en la iglesia o usted comienza en la iglesia? ¿O estábado convenciendo? ¿Comienzo yo en todo? ¿Comenzamos? ¿15 minutos? ¿Ya? ¿Listo? La iglesia católica, en la iglesia que presentó Jesucristo en Mateo 16, 18, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, Pedro, y sobre esta pedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia significa la mía. Otros pueden fundar otra iglesia. Esa iglesia que fundó Jesucristo, el líder del que es acá, esa iglesia que fundó Jesucristo, le dijo a Pedro que le daría las llaves del reino. Escuchen. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán. La iglesia de Cristo no la podrá destruir nadie. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O decir, que desde Cristo, hasta que venga Cristo, la iglesia tiene que existir. No puede haber un tiempo donde no exista. Como los pentecostales unidos, que hasta 1906 no existían. 1906 comienza a buscarlo para él. Ahora, la iglesia católica, desde Cristo existe. No puede dejar de existir. El diablo no la puede destruir. Ahora, ¿y por qué es la católica? Porque puso al frente a un hombre que gobernara toda la iglesia. Pedro. Escuchen lo que le dice a Pedro. Y a ti, te daré las llaves del reino de los cielos. Jesucristo fundó una iglesia y a Pedro le encomienda las llaves del reino de los cielos. Que en castellano significa la autoridad en la iglesia. La confianza. Tengo confianza en ti, te doy la llave. ¿De qué? De la iglesia. El reino de los cielos. La iglesia está fundada aquí por Cristo. Cristo se la encomienda a Pedro. Le dice, aquí están las llaves. Y escuchen la autoridad que tiene Pedro sobre la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atales en la tierra será atado en los cielos. Esto se llama autoridad. Nadie, ni los pentecostales, ni los adventistas, ningún ser humano en la tierra puede negar que Cristo a Pedro le dio las llaves. Y que a Pedro le dijo lo que ates quedará atado y lo que desates quedará desatado. Si lo niega, va en contra de la doctrina de Jesucristo. Está en la Biblia Católica y está en la Biblia Católica. Hay dentro de la iglesia de Cristo un jefe que tiene las llaves del reino y que tiene la autoridad de atar y desatar. Y tiene el respaldo de Dios, aunque no tenga el respaldo de los protestantes. Pero que está el respaldo de Dios. Lo que ates, atado quedará en el cielo. Lo que desates, desatado quedará en el cielo. Ahora, esa iglesia que Cristo fundó en la persona de Pedro y lo nombró pastor supremo de la iglesia aquí en la tierra. Juan 21.15, pastorear todo el rebaño de Cristo. Nadie puede decir que no, que su hijo le dio la autoridad. Pueden molestarse, pueden decir lo que sea, pero Juan 21.15, Jesús le dice a Pedro, el rebaño mío, mi iglesia, tiene un pastor. Pedro, escuchen. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y todo el mundo sabe que tres veces se lo dijo. Apacienta. De modo que los corderos y las ovejas de Cristo no van a ser apacientados por Carlos Parán, que es el fundador de los Pentecostales Unidos de Colombia. No. No es, no es, Martín Lutero, el que pastorea la iglesia de Cristo es Pedro. A ti te encargo. El rebaño mío lo pastoreas tú. ¿Qué quiere decir? Que hay otro rebaño pastoreado por otros pastores. Por eso ellos también se llaman pastores. Porque también son pastores, tienen su rebaño. Pero ojo, no pastorean el rebaño de Cristo. Ahora, Pedro, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro ya es el pastor de la iglesia, él es el que nombra un apóstol cuando falta Judas. Hechos capítulo 1, versículo 15. Es Pedro el que toma la decisión de fundar un nuevo apóstol. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en el número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y ahí, ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Él es el que nombra un nuevo apóstol. En la iglesia de Cristo, los apóstoles no se nombran ellos mismos. Los pastores no se nombran ellos mismos. Deben que nombrarlo el que Cristo dejó encargado. Y los demás lo respaldan. Y él habla en nombre de los demás. La iglesia de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando nace la iglesia en Pentecostés, que comienza a distribuirse, esa iglesia tiene a Pedro como jefe. Constancia, Hechos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Constancia, es Pedro el jefe de esa iglesia, y nadie puede decir que es otro o que es otra iglesia distinta a la de Pedro. Escuche Hechos 2, versículo 13 en adelante. Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de vino. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once. Pedro, de pie con los once. Habla, ¿cómo se llama? Alzó la voz y les habló, dicen. ¿Quién es el representante que dejó Cristo en la iglesia? A ti te doy la llave del reino de los cielos. Pedro viene a representar. ¿Por qué Pedro viene a representar? ¿Y por qué el día de Pentecostés es el eje que le lanza el primer discurso a la gente? ¿Por qué? Porque Jesucristo lo había nombrado jefe allí de la iglesia. Y la gente viene y se congrega en torno. Pedro lanza el discurso. Y el versículo 41 dice que se convirtieron más de tres mil personas. Óyelo, por las palabras de Pedro. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron a aquel día como tres mil personas. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí Jesús está edificando la iglesia en torno a Pedro. Tres mil personas, la palabra la predica Pedro. Y en torno a Pedro, tres mil personas. Y el versículo 47, escuche. ¿Quién era el que estaba edificando la iglesia como lo prometió? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en futuro. La voy edificando. La iglesia, escuche quién la edifica. ¿Quién la construye? Tres mil se unieron con la predicación de Pedro y estaban los once detrás. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Añadía cada día a la iglesia donde está Pedro en primer lugar. Y se lanza el discurso y los apóstoles lo apoyan. Los que habían de ser salvos. El Señor va uniendo a la iglesia donde está Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. En esa iglesia es donde Jesucristo promete la salvación. Él va uniendo a la iglesia donde está Pedro los que se van a salvar. Y esa iglesia es católica. Es la iglesia católica. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando habla de que cómo va a ser esa iglesia cuando reciba el Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Para que vean que es la iglesia católica. Y si no saben que es católico significa universal. Y que lo sepan también los pentecostales unidos. Que la palabra católico significa universal. Escuche, ¿por qué la iglesia de Pentecostés es la iglesia católica? Porque es la iglesia universal. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en San María y hasta lo último de la tierra. Eso se llama universalidad católica. La iglesia de Jesucristo es católica. Por eso en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1. Cuando viene el Espíritu Santo, dice que había gente de todas partes. Escuche. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, vio del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué es lo que viene? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Católica. La iglesia de Jesucristo, que viene del Espíritu Santo, es una iglesia donde hay gente de todas las naciones bajo la tierra. Por eso el primero que llamó a la iglesia de Cristo en Antioquía, que fue donde por primera vez los llamaron cristianos. También por primera vez los llamaron católicos. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, que es San Juan evangelista, murió en el año 100. Y ordenó obispo de la iglesia a San Ignacio de Antioquía, lo ordenó obispo y fue San Ignacio de Antioquía quien por primera vez en el año 107 llamó a la iglesia de Jesucristo. En el mismo lugar donde le llamó cristianos, le llamó católica y no fue sino un discípulo, un obispo ordenado por San Juan. Y están las cartas y lo remito a que lo busquen por internet o donde usted quiera en la historia, las cartas de San Ignacio de Antioquía, donde llaman por primera vez a la iglesia católica, iglesia católica, iglesia de Jesucristo. Donde están los obispos, donde están los perritos, donde están los diáconos, ahí lo aclaran. Ahora bien, ¿y por qué Pedro asume esa responsabilidad de hablar, incluso de defender? ¿Cuánto tiempo me queda? Incluso de defender, porque resulta que Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 31, le dio a Pedro lo que los hermanos separados nunca tienen a aceptar, pero que está escrito. Le dio a Pedro la primacía sobre los apóstoles. Escuchen lo que le dijo. Dijo también el señor Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Eso se llama primacía. Yo he rogado por ti. Eso se llama primacía. Yo. Pero yo he rogado por ti. Nadie en el mundo, ni ustedes pentecostales, ni ninguno otro puede decir que eso es mentira. Eso está escrito en su Biblia y en nosotros. Jesucristo oró por Pedro en forma especial, estando los otros once allí. Y esto significa primacía. ¿Y para qué? Que tu fe no falte. Y tarea. ¿Cuál es la tarea de Pedro, Papa? Y tú, una vez cuento, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea de confirmar a sus hermanos. Y por eso, Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 5, cuando está, del uno en adelante, pero en el versículo 9, le cuento mientras él le busca, en el versículo 9, ustedes verán que hay un problema con Pablo. Los judíos no quieren escuchar a Pablo, van a Jerusalén donde están los apóstoles, no quieren escuchar a los apóstoles, y por último, Pedro se pone de pie y lanza unas palabras y todo el mundo guarda silencio. Óyelo. Hechos 15, 9 por el tiempo. ¿Y ninguna diferencia hizo entre nosotros? El 7, el 7. Y después de mucha discusión. Y después de mucha discusión, estaban discutiendo. Pedro se levantó y les dijo. Pedro se levantó y les dijo, les dio un discurso, y el versículo 12, ¿qué dice? Entonces, toda la multitud cayó. Cuando Pedro hablaba, el respeto se moría. Tú eres Pedro sobre esta pérdida que eres mi iglesia. A ti te doy la palabra del reino de los cielos. Pastorea a mis ovejas. Satanás pidió permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. Sarandearlos. Sarandearlo es lo que las sectas hacen con los católicos. Que él quiere zarandearlos por aquí para acá. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo. Tú tienes que fortalecer a esos católicos para que no se vayan abajo. Eso lo hace Pedro. Y ahora, y por último, ¿quieren saber por qué la iglesia católica era de Cristo? Porque es la única iglesia que hizo la Biblia. ¿A qué tienen ustedes? Fue solo la iglesia católica que les dijo a ustedes que eso era palabra de Dios. Ustedes sabían. Ustedes ni habían nacido. La iglesia católica fue la que le dijo al mundo y a los pentecostales unidos que la Biblia era palabra de Dios. Los protestantes dicen, la iglesia le puso siete libros a la Biblia. No, le puso veintisiete. Y estudienlo. Existían cuarenta y seis libros antes de venir Cristo. Que se llama el canon de Alejandría. Cuando viene Cristo, cuarenta y seis libros. Canon de Alejandría. Vienen los apóstoles, cuarenta y seis libros. Canon de Alejandría. Muere Cristo, muere la cura de los apóstoles. Años noventa, nace un nuevo canon judío. Canon de Palestina, con treinta y nueve libros. Luego, la iglesia católica le puso veintisiete libros a la Biblia. Veintisiete. Que se llama Nuevo Testamento. Y para que los hermanos separados se enteren de que es la iglesia de Jesucristo. Ellos creen que eso es palabra de Dios. Porque la iglesia católica, en el año 382, el Papa San Damaso I, le dijo al mundo que la Biblia era palabra de Dios. Y por eso ellos andan predicando la Biblia y dicen que es palabra de Dios. Porque se lo dijo la única iglesia que fundó Jesucristo. Y se lo dijo aquel que Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Fue Pedro. Y por eso ellos creen que esta palabra es de Dios. Ahora, a ellos no le enseñan quién hizo la Biblia. A ellos le dicen a alguien que haga la Biblia y predicarla. Pero, ojo, derecho de autor. Derecho de autor, pretendemos. La iglesia católica hizo la Biblia. Y me queda un minuto. Entonces, esto es prueba de que la iglesia católica es la de Cristo. Y usted puede encontrar, desde que Cristo vino, hasta ahorita, qué Papa existía. En qué lugar, qué dijo, qué carta se escribió. Que ellos le demuestren. Y ahorita va a pasar él. Y ustedes van a escuchar y van a comparar. Van a comparar la historia de la iglesia. Ahora van a escuchar a ver si él tiene fundamento bíblico. Para decir que es iglesia. Lo estamos esperando y que nos convierta a todos. Que lo demuestren el mundo entero. Que él, la iglesia de él es la de Cristo. Y no me vengan a decir que él es la de Cristo porque es pentecostal. Y la iglesia nació el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, no una iglesia. Ahora, ese día, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia que ya Jesús había fundado. En Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra le dejaré mi iglesia. La iglesia ya existía. El día ese Jesús le da el vigor, la fuerza con el Espíritu Santo para que salga a todas partes. Entonces, van a comparar una cosa con la otra. No habrá discusión. Solamente escucharán. Bueno, gracias a Dios por todo lo que ha enseñado. Bueno, comenzando este debate de edición de oración. Nosotros también vamos a hacer una oración. ¿Verdad? Nosotros les acompañamos. Esperamos que usted también nos acompañe. ¿Vamos a orar? Ese es el trato. Usted y yo, como hombres y como cristianos, hicimos un trato. Y en el trato no había oración otra vez. ¿Es que la oración que hicimos no valió? ¿O es que usted no cree en la oración? No, así no es cierto. El trato es que ya hicimos oración y a ustedes le consta que ustedes también estaban orando. Y vale la oración. Y el trato fue. Y está escrito y repítalo. Retroceda. Yo digo, yo bailo al ritmo. Aquí quien puso las condiciones fue usted. Ok. Se trata de... Estamos hablando de... Vamos a hablar de unicidad, ¿verdad? Yo respeto. No respeto, ¿verdad? Respeto todo eso. Pero ustedes dicen que creen tres, ¿verdad? O sea que... Disculpe. Ahorita usted va a presentar solamente lo de su iglesia y ahorita hablamos de la unicidad. Sino que me refiero en cuanto a la oración, ¿verdad? Nosotros oramos un solo. Entonces, por eso era que pedía oración, un solo. Entonces, nosotros cuando referimos a la oración solamente invocamos el nombre de Jesús. Pero bueno, sí, exactamente, ya no quiero más debatir, porque de eso no llegamos, no llegamos a contender. Venimos a predicar la palabra del Señor. La iglesia del Señor, vamos a mirar en dónde estaba primero. Porque en Pedro no fue, en Pedro no fue que empezó, en Pedro no fue que empezó, no pensó en el día del Pentecostés tampoco. Vamos a ver dónde empezó, vamos a mirar con las Escrituras, ¿verdad? Porque de eso verimos en gloria al Señor. Entonces, mi hermana, por favor, venga. Me invito para que ella lea la palabra del Señor. Romanos. Romanos, capítulo 16, el verso 25 en adelante. Y al que puedo, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oiga, la predicación que se ha mantenido, ¿qué? Oculta desde tiempos, ¿qué? Eternos. ¿Qué quiere decir eternos? Que no tiene principios, ni tiene fin. La Iglesia nació en el pensamiento de Dios. Entonces, sigamos leyendo. ¿Qué dice el verso 26? Pero que ha sido manifiesto ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. ¿Se ha escuchado, verdad? Dice que, pero que ha sido manifiesto ahora por las Escrituras, o sea, por las Escrituras conocemos. ¿Qué conocemos de los profetas? Dice que según el mandamiento de Dios, ¿qué? Del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, por eso es que miramos que Jesús le entrega las llaves a Pedro. Dando a entender, bueno, ya la Iglesia estaba en el pensamiento, ahora te la entrego a ti y de allí comienza entonces a añadir la Iglesia. A añadir la Iglesia. Ahora sí, leamos lo que dice. En Primera Carta del Apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, Gloria al Señor. Oiga, ya destinado desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, que la Iglesia ya estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Que la venimos a conformar desde los doce apóstoles es muy diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces vino Cristo predicando y enseñándonos, ¿sí? La palabra del Señor. Esta palabra que es viva y es eficaz. Entonces, esta palabra, ¿sí? La predicaron los apóstoles. Pero mire que cuando Jesús le habla a Pedro, no le dicen, sí, Pedro, tú eres la Iglesia. No. Sobre el fundamento. ¿Sí? Sobre el fundamento. Sobre lo que iba a enseñar Pedro era que se iba a edificar la Iglesia. No en Pedro, sino en lo que se iba a enseñar. ¿Y Pedro qué fue lo que comenzó a decir en el día de Pentecostés? Comenzó a predicar. ¿Sí? Y cuando comenzó a predicar, entonces fue añadiendose a la Iglesia cada día los que han de ser santos. O sea, que desde allí miramos que la Iglesia comenzó a crecer. Gloria al Señor. Pero hubo un tiempo, hubo un tiempo, en el libro de los hechos está, que la Iglesia se conformó, ¿sí? Y estaban todos unánimes ahí junticos y dice la Biblia que cada uno vendía y repartía entre ellos, ¿sí? Pero estaban allí. No se querían movilizar. Entonces Dios mandó una persecución, ¿sí? Entonces cuando mandó esta persecución, dice que todos se esparcieron, ¿sí? Al esparcirse, dice que cada uno iba predicando en diferentes lugares, ¿qué iba predicando? Esta palabra. Y los que creían, dice, se añadían cada día a los que han de ser, salvo, gloria al Señor. Así que, de esta manera es que miramos la Iglesia en la palabra del Señor. Dios les bendiga. ¿Ustedes escucharon? ¿Ustedes escucharon? Tienen manos para ver y tienen medios para ver. De eso se trata. Que se exponga la doctrina. ¿Queda clarito? Ya. Listo. Cada quien saca su concursión. Y si quedan dudas, vuelvo a repetir lo que les digo y vuelvo a repetir lo que yo dije y comprarlo con la vida. Por eso íbamos a hablar de la unicidad. Comienzo yo con la unicidad. Y yo termino. No, no, yo comienzo. No, no, yo comienzo. Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de la unicidad? Ahora sí, este es el tema. El, para no correr, él me dice, y no yo, él. Y yo hago el ritmo que toque. Que yo exponga el tema de la unicidad o la dignidad de Dios. Y entonces él viene y dice, yo de él. Pero no se le olvide que quien termino soy yo, porque yo comienzo. Comenzamos. El tiempo, árbitro, lleven el tiempo. Lleven el tiempo porque voy a comenzar y me dice cuánto tiempo para darle igual de tiempo a él para que vaya a tener una reacción. Ojalá que sea. ¿Quiere que me demore? Bueno, porque después vienen las preguntas y respuestas, después vienen el diálogo. Después vienen el diálogo, después viene o bueno. Queridos hermanos, comenzamos. Nosotros creemos, al igual que los hermanos pentecostales, que hay un solo Dios. Eso nos une. Eso nos une. La misma doctrina de ellos, hay un solo Dios. Es la misma doctrina que une a los católicos, que creemos que hay un solo Dios. Ahí estamos viendo. Él puede mostrar todas las citas del Antiguo Testamento donde dice, el Señor vuestro Dios uno solo es, esa es la misma cita que nosotros usamos para imitarle al mundo que no hay más dioses sino un solo Dios. Bueno, estamos de acuerdo en eso. La diferencia está en las personas que hay en ellos. Entonces ellos dicen que hay una sola persona y nosotros decimos que hay tres personas. Ahí es donde está la diferencia. De modo que vamos a tratar de hablar de que cuando en la Biblia dicen en el Antiguo Testamento que hay un solo Dios en el Nuevo Testamento, eso es verdad. Y él, ustedes lo van a escuchar que cada rato va a decir, porque esa es la doctrina de los pentecostales, y gracias a Dios yo me la sé, que Dios se manifestó en carne. Claro que sí, Dios se manifestó en carne. Los católicos creemos que Dios se manifestó en carne. Pero no Dios Padre, sino Dios Hijo. Dios Hijo. Y yo voy a comprobar con la Biblia esto. Que sí, existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que son tres personas. Por ejemplo, voy a comenzar mostrándole que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo el Señor lo dijo en Mateo 28, 19. Así de claro. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo creemos. Escúchale. De la Reina Valera, que aunque le falta sabiduría, puede demostrar las verdades, por lo menos las básicas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vemos que el mismo Jesucristo lo reveló. Existe el Padre, existe el Hijo y existe el Espíritu. Lo mandó a bautizar. Y cuando él estaba siendo bautizado, Marcos 1, 10, se cumplió. Estaba presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Las tres personas de las que hablamos nosotros los católicos. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu, como paloma, que descendía sobre él. Ninguna persona que busque la verdad puede negar que Jesús es uno y el que viene en forma de paloma es otro distinto a posarse donde está Jesús. El que diga que es el mismo, yo lo respeto. Pero no le creo. Porque ahí dice, vino el Espíritu Santo en forma de paloma para posarse sobre Jesús y escuchó una voz arriba que decía. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Tú eres, no dice, yo soy el Hijo amado de yo. Yo, porque es el mismo, para que se den cuenta que es otra persona, habla de un tú. La primera persona del singular es el yo. La segunda persona del singular es el tú. La primera persona del singular, yo, tú, la segunda, él, la tercera. Y dice la Biblia que el Padre dijo, o una voz arriba que decía, tú eres mi Hijo. No decía, yo soy Hijo de yo, como enseñan los pentecostales, que el Padre es el mismo Hijo. No. Uno es el Padre y otro es el mismo. Y sobre el Hijo venía el Espíritu Santo. Ahora, la Iglesia Católica dice que son personas distintas, pero con una misma naturaleza. Y a esa naturaleza la llamamos deidad, divinidad. Si me lo permite, la hermana venga para acá y yo pago la misma para acá. ¿Me dice que es el Señor? Para que los hermanos pentecostales logren entender, no creer, si no quieren creer, no creer. Pero para que logren entender cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. Bueno, aquí vemos una persona, dos personas, tres personas con una sola naturaleza, la humana. A pesar de que son tres personas, yo no puedo decir, son tres naturalezas. No, sí son tres personas, pero una sola naturaleza, la humana. En Dios existe una naturaleza divina, la de nosotros es la naturaleza humana. En Dios existe la naturaleza divina, que se llama deidad, divinidad, o Dios, ponga el nombre que usted quiera. Es la naturaleza divina. Y ahora bien, en esa naturaleza divina, hay tres personas. Aquí hay una persona, dos personas, tres personas con una misma naturaleza. En Dios, una sola naturaleza, no la humana, la divina. Una persona, el Padre, otra persona, el Hijo, y otra persona, el Espíritu Santo. Personas distintas. Pero los tres comparten una misma naturaleza. La humana, en este caso, y en el caso de Dios, la divina. Siéntense. ¿Cómo lo puedo comprobar? San Juan, capítulo 1, versículo 1, San Juan es el teólogo, viene a expresar que efectivamente, el Padre es una persona, el Hijo, otra persona, pero que comparten la misma naturaleza, la divinidad. Escuche cómo dice, de la Reina Valera. En el principio, en el principio, era el Verbo, y el Verbo, era con Dios, en el principio, era el Verbo, y el Verbo, era o estaba, era con Dios. Fíjense, fíjense la diferencia, dos personas distintas. En el principio, era el Verbo, el Verbo, estaba con Dios, o era con Dios. Y luego dicen que era de la misma naturaleza. Y ese Verbo, que se hizo carne, no es como dicen los pentecostales, que ese Verbo, que se hizo carne, es el Padre. No, porque aquí dice, el Verbo, la Palabra, estaba con Dios. El Padre, y el Verbo, no sabemos quién es el Verbo. Pero la misma Biblia de San Juan nos dice, quién es el Verbo, que estaba con Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo, fue hecho carne. ¿Quién es el Verbo, que se hizo carne? Jesús. Existía antes de nacer de la Virgen María. Se hizo carne en la Virgen María, pero ya existía con Dios. Y para que ustedes vean que ya existía con Dios, si quieren lean el versículo, otra vez, el 1, el 2 y el 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y oiga lo que viene. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. Por eso, Génesis, capítulo 1, versículo 26, viene a decir que efectivamente, cuando se crearon las cosas, cuando se creó el ser humano, no estaba solamente el Padre, o sea, Jesús, antes de encarnarse. Sino estaba el Padre y otra persona con él. Bueno, vamos a escucharlo, porque dice la Biblia, el Verbo estaba con Dios, y era Dios, y por él, él hizo todas las cosas. Vamos a ver, Génesis 1, versículo 26. De la Reina Valera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Solamente una persona que no conozca el idioma, que no haya estudiado el castellano. ¿Perdón? Podrá decir que cuando dice hagamos, está hablando una sola persona, se le respeta, pero no se le cree. Si Génesis, si Juan dice, en el principio estaba el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y por él se hizo todas las cosas, entonces tiene lógica, Génesis 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. O sea, que esas dos personas, se parecen a nuestra imagen. Ahora bien, según el mismo Juan, que está hablando aquí, según el mismo Juan, va a decir que ese Verbo, que estaba con Dios antes, que nosotros llamamos el Hijo de Dios, que estaba con Dios antes. Ese Verbo, fue el que se encarnó y se manifestó. Dios, el Verbo, ¿se acuerda que era Dios? Juan 1, 1 ahora, Primera de Juan 1, 1, Primera de Juan. Para que ustedes vean que el mismo Juan va a decir que no se manifestó en carne el Padre. Pero es el mismo, no, que uno es el Padre y el otro es el Hijo. El que se manifestó en carne es Dios. El Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Padre era Dios, y el Hijo era Dios. Por eso el que se manifestó en carne es Dios. Dios mismo se encarnó. Dios se hizo carne. Por eso se llama el Immanuel, Dios con nosotros. Porque se encarnó Dios. El que se encarnó fue Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Escuchemos como lo dice, ¿quién es el que se manifestó en carne? Dios, ¿cuál? ¿La persona primera, segunda o la tercera? Vamos a ver cuál. Lo que era desde el principio. Que los pentecostales no me digan que el Hijo no era desde el principio. Porque aquí le tumbó esa mentira. Desde el principio era el Verbo. ¿Se acuerda Juan cómo comenzó? Ulú. Desde el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él se hizo todo. Ahora, otra vez Luis. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida. Está hablando del Verbo que estaba desde el principio. Que nuestras manos lo tocaron, que nuestras manos lo vieron, dicen los apóstoles. Y de él le hablamos. Entonces, observen que no está hablando del Padre, está hablando del Hijo, del Verbo. Y que ya existía desde el principio. Usted verá cuando el hermano exponga, ustedes van a ver desde que cuando el hermano exponga, que la insistencia que él va a hacer es que Jesús no existía desde el principio. Que a lo mejor existía, era en la mente de Dios. Pero ustedes van a ver que la Biblia dice que estaba con Dios, y era Dios. Él puede desgastar todo su tiempo y toda su energía, queriendo destruir esta primera carta de San Juan, y no lo podrá porque quedará grabado para el mundo entero. Se le respeta su doctrina, y por eso lo invitamos. Pero ustedes podrán descubrir que esa mentira, que Dios se manifestó en carne es Jesús, pero antes era el Padre, o sea que el Padre mismo, que es el mismo Jesús, ese es el que se encarnó, eso no es verdad. Repítelo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. No al Padre, al verbo que estaba con el Padre. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Dios se manifestó, ¿quién es la vida? Dios se manifestó, lo vieron, lo tocaron, pero no era el Padre, era el verbo que estaba con el Padre. Y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. Y les testificamos, somos testigos. Hoy, la Iglesia Católica sigue siendo testigo de esto mismo. No cambia nada. Lo que vienen a cambiar, son los hermanos pentecostales, que hasta en el año 1906, se enseñaba lo mismo que estaba aquí. Pero a partir de 1906, por Carlos Parán, que los fundó, comienzan a enseñar esa doctrina. Ahora, esto está escrito, repita lo último. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿El que se encarnó fue el Padre? No. No. Era el Hijo, el Verbo, que estaba junto al Padre, y se encarnó. Dios se manifestó. Por eso Juan dice, en el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces Dios se manifestó en carne. Sí, Dios Hijo, no Dios Padre. Porque el que estaba con el Padre, se manifestó en carne. Repítalo de nuevo. Lo tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Estaba con el Padre, ¿y era eterno o no? La vida eterna. Él es la vida eterna. Él es Dios. Él es eterno, y estaba con el Padre eternamente. De modo que nosotros, por eso los católicos, no creemos que Jesús fue creado, sino fue engendrado. El Hijo de Dios no fue creado, porque es la vida eterna. Él es el principio y es el fin. El Alpha y el Omega. Él no es creado. Él es engendrado. Ya existía, y fue engendrado en el vientre de la Virgen de María. Pero ya existía. Él, desde el principio, ya existía. Ahora bien, eso es lo que nosotros enseñamos. Que el que se manifestó fue el Hijo, Dios, más no el Padre. Siga. Y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, es lo que le anunciamos, y seguimos anunciando. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Para que ustedes no prediquen otra cosa, sino tengan comunión con nosotros, que venimos desde los apóstoles, que predicaron y enseñaron eso. Y para la muestra en los apóstoles está escrito. De modo que ustedes van a ver que el hermano va a dar vueltas. Pero no me va a mostrar con la Biblia que es la misma persona. No me va a mostrar. No me lo va a mostrar. Ustedes van a darse cuenta que aquí está. Y que son distintos el Verbo y el Padre. Él va a buscar donde dice, el Padre y yo somos uno. Eso es verdad. Y la Biblia dice que el hombre y la mujer son uno. Son uno solo. Y dice Jesús, que todos sean uno. Eso no lo negamos nosotros. El Padre y Dios son uno solo. Y eso está escrito. Ahí termina, mi hijo. Ahí termina. Eso está escrito, que es uno. Ahí está. Sí. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. La comunión de los católicos, a diferencia de ellos. La comunión de ellos es solo con Jesús. Por eso llaman Jesús solos. La diferencia de nosotros con ellos es que la comunión de nosotros, los católicos. Nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí hay dos personas. Y los católicos estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí termina. Pero para que ustedes vean que puede venir en adelante otro con otra doctrina y que no le debemos creer. El mismo Juan, solamente pasa el capítulo. ¿Qué es el capítulo? Juan, una carta. La carta segunda de Juan. El mismo Juan, en segunda de Juan, nueve, va a decir que esa es la doctrina, pero que va a venir otra persona que no trae esa doctrina. La comunión con quién es? Con el Padre y con su Hijo. ¿Quién se manifestó en carne? Su Hijo, el Verbo, que estaba desde el principio, porque era en la vida eterna y estaba desde el principio con el Padre. Ese se manifestó. Pero viene, y aquí está la advertencia del mismo Juan, vienen otros con otra doctrina, y en este caso los pentecostales unidos. Juan, segunda de Juan, nueve. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, en el año 1906 hay constancia, búsquenlo en la historia, los pentecostales unidos nacieron y se extraviaron de esta doctrina. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios, y escuchen lo que viene. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ¿cómo lo vamos a reconocer nosotros? ¿Y qué tendrá ese que persevera en la doctrina que no la cambia, como lo hacen los pentecostales unidos? Escuchen. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces usted verá que cuando la Iglesia Católica enseña esto, es porque está en la Biblia. Y le voy a mostrar que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. La misma naturaleza divina, a pesar de que son personas distintas. Y que por eso Jesús le dice a Felipe que él la va a leer, esa no se le va a escapar. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque a Felipe le dice, muéstranos al Padre. Esa se la sabe el de memoria. Y yo no le voy a dar, solamente le voy a hacer referencia. Él se lo va a mostrar, ustedes lo van a escuchar y se van a acordar de mí. Felipe, muéstranos, le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoce. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué Jesús dijo eso? Ellos dicen, porque Jesús dijo que Él era el Padre. No, Hebreo capítulo 1, versículo 1 en adelante, le voy a mostrar que no es así, como ellos dicen. Es una mala interpretación de la Escritura y que el mundo entero sepa. Porque van a comparar la doctrina que yo estoy dando con cita bíblica y van a comparar la doctrina que ellos dan. Lo van a comparar, así que es claro. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. El Padre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. No es el Padre. Él es la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza divina. Él es de la misma naturaleza del Padre. Y para que se den cuenta que es de la misma naturaleza, paren en la oreja. Es la imagen misma de su sustancia. Por eso le dice, Felipe, quien me ha visto a mí, porque es la misma... ¿La misma qué? Naturaleza. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto no tiene mucha explicación. Cualquier persona lo entiende. Hay hijos que se parecen al Padre. Quien ha visto al hijo, ha visto al Padre. Sí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahora escucha lo que viene. Paren en la oreja. He hecho tanto superior a los ángeles. El hijo es superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó del Padre más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. No dicen, mi hijo soy yo mismo, encarnado en carne, manifestado en carne. No, mi hijo eres tú. Siga. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado, por eso no he creado. Ese es engendrado. Nosotros lo enseñamos en la iglesia católica, porque está escrito. El hijo no es creado, ese no es engendrado. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él, Padre. Yo seré para él, un padre. Y él me será a mí, hijo. Se le respeta a los hermanos que te contactan. Se le respeta a los hermanos que te contactan. Pero no se le creen. Y ustedes están escuchando lo que yo estoy predicando. Con cita bíblica, con la reina de la vida. Vamos a escuchar la biblia mía. Y va a escuchar lo que ellos van a predicar y se les va a respetar, pero tienen que comparar. Y tienen que agarrar el video y estudiarlo para eso. Estamos haciendo. Siga. Repítanlo, sí. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? No, repita. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él, Padre. Y él me será a mí, Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice. Cuando lo introduce en el mundo, dice. Adórenle. Ya existía. Pero hasta ahora lo está introduciendo. Ya existía. Lo introduce en el mundo y dice. Adórenle. Todos los ángeles de Dios. El Hijo, Juan, es Dios. Y todos los ángeles de Dios tienen que orar. Siga. Ciertamente, de los ángeles, dice. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, dice. Tu trono, oh Dios. Del Hijo, ¿qué dice? Tu trono, oh Dios. Por eso los católicos decimos que el Tijo es Dios. Tu trono, oh Dios. Por el siglo, por el siglo, por los siglos de los siglos. Tu trono, a ver, el trono de Jesucristo, que es Dios, ¿es eterno o no es eterno? Sí, es eterno. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y ahora escuchen lo que viene para que vean ustedes. Al Padre, que es Dios. Y al Hijo, que es Dios. Juan, ya. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Ahí viene. Más, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Listo, ahí viene. Pentecostales, oiga. Por lo cual, te ungió Dios. Te ungió Dios. Dios ungió al Hijo. Te ungió Dios. El Dios tuyo. El Dios tuyo. Te ungió Dios. El Hijo es Dios. El Dios tuyo. El Padre es Dios. Entonces, San Juan, cuando dice, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, es verdad lo que enseña la iglesia católica. Te ungió, oh Dios, tu Dios. El Padre de la misma naturaleza que dijo. El mismo de la misma naturaleza que dijo. Pero siempre va a existir un problema. El problema es, señor cura, explíqueme cómo tres personas pueden ser un solo Dios. ¿Cómo pueden ser tres uno? Se lo explico con la Biblia. Juan 17, 20 en adelante. Juan 17, 20 en adelante. Si varias personas pueden ser uno solo. Y eso es lo que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. Misterio porque no lo podemos entender. Ellos dicen, no entienden. Pero entonces, que me expliquen esto. Perdón, que yo no entiendo. Más, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Escuche, lo que viene. Para que todos sean uno. Se puede varias personas, varias personas, todos, ser uno. ¿Varias personas pueden ser uno? Matemáticamente, como dicen los pentecostales, no. Pero, según dice la Biblia, teológicamente sí. ¿A ejemplo de quién? De la Trinidad, ¿cómo es que? Otro que dice. Más, no ruego solamente por estos. Para que todos sean uno. No vamos a la matemática, porque aquí la matemática se tromata. Que todos sean uno, no pueden ser uno. Varias personas, uno solo no pueden ser. Pero la Biblia dice que varias personas pueden ser uno. ¿Cómo podrá ser uno? Eso nunca se ha visto. Pues vamos a ver el ejemplo de quién puede ser uno. Para que todos sean uno como tú. Oh Padre, en mí. Y yo en ti. Como no lo podemos ver humanamente, lo ponen con Dios. ¿Cómo varias personas pueden ser uno? Como tú Padre, en mí, y yo en ti. Dos personas, que son uno. Diga. Que también ellos sean uno en nosotros. Que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros nos vamos a unir a la Santísima Trinidad. Varias personas, uno solo. Todos vamos a ser uno en Cristo. Dice uno. Primero de nosotros. ¿Cómo? Yo voy a ir a nosotros, vosotros y ellos. Que todos sean uno como el nosotros. Como nosotros somos uno. En el plural. Ya no usa el singular. ¿Por qué no dice como yo soy un solo? Dice como nosotros. Siga. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y como nosotros somos uno. La Iglesia Católica enseña que ese nosotros, varias personas, es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Lo enseña. Y dice la Biblia, para que el mundo crea que somos uno. Nosotros somos uno. Los católicos lo creen. Los católicos lo creen. Los católicos lo creen. Repítelo. Sigue. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos. Y tú en mí. Yo en ellos. Y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en la unidad. ¿Agento de qué? De la Santísima Trinidad. Ahora, escuchen otro. ¿Por qué nosotros creemos que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y que es Dios? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Para que el mundo conozca que tú me has enviado. Escuchen. San Mateo capítulo 2, 22, perdón. San Mateo capítulo 22, versículo 41. La pregunta que le hicieron a Jesús. Y Jesús hace algo maravilloso. Una respuesta. Escuchen. Y van a ver la respuesta clara, contundente de Jesús. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Jesús les preguntó. Pongan cuidado porque de eso estamos debatiendo. Pongan cuidado. ¿Qué les preguntó Jesús? Les preguntó los fariseos Jesús diciendo. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De Él? ¿De quién es Hijo? ¿De Él mismo? Vamos a ver si es Hijo de Él mismo. ¿De quién es Hijo? Le dijeron. De David. Él les dijo. Pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? ¿Cómo David le llama al Hijo? ¿Le llama cómo? Señor, Dios. Porque está con ese mayúsculo. ¿O no está con ese mayúsculo? Señor, Dios. ¿Cuándo dijo? Diciendo. Dijo el Señor. El Padre. A mi Señor. El Hijo. Siéntate a mi derecha. Siéntate a mi derecha. ¿Usted se puede sentar a la derecha suya de usted? No. Si el Señor le dice a mi Señor. Siéntate a mi derecha. Hasta que ponga a tus enemigos por extrado de tus pies. Entonces quiere decir que el Padre es una persona. ¿Cómo sabemos? El Hijo se sentó a su derecha. Se sentó a su derecha. Y para que se den cuenta. Siéntate a su derecha. El Hijo. Se va a sentar a la derecha. Pregunto. ¿En carne como se manifestó? No. Lo está viendo en el futuro. Al Hijo le dice. Dijo el Señor. A mi Señor. Siéntate a mi derecha. En el futuro. Verán que no es manifestado en carne. Ya ha muerto. Ya ha resucitado. Y está sentado a la derecha del Padre. Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 24. Vamos a leerlo desde el 22. Para que ustedes se den cuenta. Que la doctrina de los hermanos separados. Entre costales unidos. Se respeta. Pero no se le cree. Porque dicen. Ellos dicen que el Hijo. Es Jesús en carne. Pero que antes de ser carne. Era Jesús el Padre. Y después que resultó. Jesús el Espíritu. Pero que no son tres personas. Sino la misma persona. Con títulos diferentes. Primera de Corintios. 15. 20. Vamos a ver adelante. Vamos a escucharlo. Para que ustedes vean. Por qué la iglesia católica dice. Que el Padre y el Hijo. Son personas distintas. Y que no es manifestado en carne. Ya no se la ha manifestado en carne. Vamos a ver. Si después que muera. Después que ella murió. Resucitó. A ver si está. Junto con el Padre. Como estaba antes. Vamos a ver. Porque así. Como en Adán. Todos mueren. También en Cristo. Todos serán vivificados. Todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo. Las primicias. Luego. Los que son de Cristo. En su venida. No estamos hablando de. Orita. Manifestado en carne. Estamos hablando de su. Venida. Cuando Él venga. Luego el fin. Cuando entregue el reino. Al Dios. Al fin. Al final. Cuando entregue el reino. A Dios. El Padre. Cuando entregue el reino. Al Dios. Y Padre. Ahí está. El Hijo le va a entregar. No en carne. Ya muerto. Ya resucitado. Le va a entregar. El reino. Al Padre. El Espíritu. El Padre en Espíritu. Y el Hijo en Espíritu. No en carne. Le va a entregar. El reino en paz. Cuando haya suprimido. Todo dominio. Toda autoridad. Y potencia. Porque preciso es. Que Él reine. Hasta que haya puesto. A todos sus enemigos. Debajo de sus pies. Y escuche. La. La advertencia que da. Hay una. Hay sección. Y el postre. Enemigo. Que será destruido. Es la muerte. Y aquí viene la sección. Porque todas las cosas. Las sujetó. Debajo de sus pies. Y cuando dice. Que todas las cosas. Y cuando dice. Que todas las cosas. Han sido sujetadas a Él. Han sido sujetadas a Él. Claramente. Se exceptúa. Hay una sección. Se exceptúa. Aquel. Que sujetó a Él. Todas las cosas. El Padre. Siga. Pero luego. Que todas las cosas. Le estén sujetas. En Espíritu. No estamos hablando en carne. En Espíritu. Cuando todo ya le esté sujeto. Entonces. También. El Hijo mismo. El Hijo mismo. Se sujetará. Al que resujetó. A Él. Todas las cosas. Al Padre. En Espíritu. No estamos hablando en carne. Ya en el futuro. Se sujetará. Al Padre. Para que Dios. Sea todo. En todos. Para que Dios sea todo. En todos. El futuro. Apocalipsis. Capítulo 3. Versículo 21. Para que ustedes vean. Que el futuro. No en carne. Porque ellos dicen. Que Jesús es el Hijo en carne. Le estoy hablando. Después que murió. Después que resucitó. El Espíritu. Jesús es el Hijo en el Espíritu. Y está. A la derecha del Padre. Ponga cuidado. Porque. Porque. Los fentecostales dicen. Y cuando usted se muera. Va a encontrar allá. En el reino. En el trono. Cuántas personas. A ver. Cuántas personas. Al que venciere. Al que venciere. Le daré. Que se siente conmigo. En mi trono. Que se siente conmigo. En mi trono. Pregunto. ¿Aquí en la tierra o allá? No estamos hablando de Jesús manifestado en carne. Ya. Si hay. ¿Se sentará conmigo en mi trono? Así. Como yo he vencido. Como yo he vencido. Ya no en carne. Y me he sentado. Con mi Padre. En su trono. Amén. Amén. Y me he sentado. Con mi Padre. Yo dice. Y me he sentado. Con yo mismo. A la derecha de yo. No. Yo expongo la doctrina. Para que los que quieran buscar la verdad. Aquí se trata de la verdad. Y ustedes van a ver con cuanta claridad. Con una teología campesina. Que entiendan los niños. Que entiendan los adultos. Que entiendan los feos. Los bonitos. Hombres y mujeres. Que quieran buscar la verdad. Como el Concilio Vaticano II. Nos manda los católicos. Hay que buscar la verdad. En público. Y que la gente vea. Y escuche. Por eso ustedes verán. Como cuando Esteban estaba muriendo. Vio. Ya Cristo. Había muerto. Y había resucitado. Y que fue lo que vio. En Hechos de los Apóstoles. Capítulo 7. Versículo 56. San Esteban. Y está escrito. En los Hechos de los Apóstoles. Para que lo creamos. Que fue lo que vio. San Esteban. Hechos capítulo 7. Versículo 56. Escuchen. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. En el cielo. Puesto los ojos en el cielo. Dio la gloria de Dios. Dio la gloria de Dios. Y escuchen. Y a Jesús. Y a Jesús. Que estaba a la diestra de Dios. Ahí estaba a Jesús. Lo vio. San Esteban. Pero eso no lo han visto. Los hermanos. No lo creen. Porque le hicieron creer cosas que no son. Ahora. Antes. No solamente después que murió. Y lo repite. En el 56. Insiste. Y dijo. Esteban. Es aquí. Veo los cielos abiertos. Y al hijo del hombre. Que está. A la diestra de Dios. El hijo del hombre. A la diestra de Dios. Y ahí. Apocalipsis. Lo vuelve a repetir. Capítulo 5. Versículo 5. En adelante. Que el cordero ya degollado. Ya había muerto. Ya había amanecdado en carne. Ahora está en el cielo. Ahora va a estar. A la derecha del padre. Óyalo. El 5. El 5. Nada. Y uno de los ancianos me dijo. Mayores. He aquí. Que el león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido. Para abrir el libro. Y desatar. Sus siete sellos. Y miré. Y vi que en medio del trono. Y de los cuatro seres vivientes. Y en medio de los ancianos. Estaba en pie un cordero. ¿Un cordero? Como inmolado. Ya era inmolado. Ya no. El Cristo resucitado. Ya lo había inmolado. Ya había muerto. Ya había resucitado. Que tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuales son los siete espíritus de Dios. Enviado por toda la tierra. Y vino. Y tomó el libro de la mano derecha. Tomó el libro. De la mano derecha. Del que estaba sentado en el trono. Del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Le van a preguntar a los pentecostales. Y ustedes verán. Que va a decir. El hijo. Jesús. Que es el único espíritu. Más nada. Estaba sentado en el trono. Y quien agarró de la mano derecha de Jesús. El libro. El mismo Jesús. ¿Se le respeta? Pero no se le cree. Porque ahí dice. Que el Dios estaba sentado en su trono. Y el cordero tomó el libro. De la mano derecha. Del que está sentado. En el trono. Y va a ver. Versículo 13. ¿Qué pasó? Y a todo lo creado que está en el cielo. Creado en el cielo. Y sobre la tierra. También los pentecostales. Y debajo de la tierra. Deberían hacerlo también ellos. Y en el mar. Todos. Y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir. Al que está sentado en el trono. Al padre. Que está sentado en el trono. Y al cordero. Y al cordero. Sea la alabanza. La honra. La gloria. Y el poder. Y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A todos los siglos de los siglos. Ya Cristo ha muerto. Y se le da la gloria. Al que está sentado. En el trono. Y al cordero. Que tomó el libro. De la mano derecha. Del que está sentado en el trono. Y a ellos dos. El honor. El poder. La gloria. ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no lo hacen? Están negando al padre. Y escuchen lo que dice Juan capítulo 5. Versículo 24. Para que ustedes descubran. Que eso no se puede hacer. Negar al padre. No es correcto. O negar al hijo. No es que. Es el mismo. No. Aquí no es el mismo. Escuchen. De cierto. De cierto. Os digo. De cierto. De cierto. Os digo. El que oye mi palabra. El que oye mis palabras. No de los pentecostales unidos. Sino la Biblia que estamos leyendo aquí. Que ustedes la están escuchando. Y la están viendo. No lo que digan ellos. Y cree. Al que me envió. Y cree. Al padre. Que me envió. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Nosotros creemos en el que envió a Cristo. El padre. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Como dicen ellos. Que nosotros estamos condenados. A lo mejor. Porque no creemos. Porque creemos en el padre. Dicen no. El que crea en el que me envió. No vendrá a condenación. Como dicen los pentecostales unidos. Así que no tengan miedo. Repita. De cierto. De cierto. Significa nadie los engaña. Y que oye mi palabra. Lo que dice la Biblia. No lo que dice nadie. Y cree. Al que me envió. Y cree al que me envió. Al padre. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Y no vendrá a condenación. Más ha pasado. De muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Lea el versículo 31 Luis. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Si yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. No dice yo mismo doy testimonio de mí. O pongan la lupa y verán que lo que dicen los pentecostales. Que él mismo da testimonio de él. Eso mentira. Otra vez. Otra vez. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo. Es solo Jesús. Uno solo. Una sola persona. Mi testimonio no es verdadero. Ese testimonio no es verdadero. El que diga que es solo Jesús. Eso no es verdadero. Otro. Es el que da testimonio. Otro significa otra persona. Es el que da testimonio. Acerca de mí. Acerca de mí. Siga. Y sé. Y sé. Que el testimonio que da de mí es verdadero. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio? Versículo 37. También el Padre que me dio. También el Padre que me dio. Ha dado el testimonio de mí. Ha dado el testimonio de mí. Entonces observen ustedes. Cómo la Biblia está mostrando. Que realmente nosotros los católicos no estamos equivocados. Y ahora les voy a mostrar que Jesús ya existía antes de encarnarse en la Virgen María. Juan capítulo 5. Perdón. Juan capítulo 17. Versículo 5. Para que ustedes vean que ya existía. Antes de que viniese al mundo. Existía el Padre y existía el Hijo. Y existía el Espíritu Santo. Y escuche lo que dice aquí la Biblia. Ahora pues Padre. Ahora pues Padre. Gloríficame tú. Gloríficame tú. ¿Otra persona? Al lado tuyo. Al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era. Dios. Entonces dice Padre. Glorifica a tu Hijo. Con la gloria que tenía. Antes de que el mundo fuese. Entonces. Observan que el Hijo ya existía. Y esto. Es lo que enseñamos nosotros. Dentro de la Iglesia Católica. Y para que ustedes vean. Como Jesucristo dice. Allá. Vamos a ver. En San Juan capítulo 14. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre. Una persona rogará a otra persona. Yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. Y les dará otro consolador. Observen. Otro consolador. Significa el mismo. O significa otro. 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 ¿Quién es? ¿Quién es el que gane? Para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver quién es. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién es el Espíritu de verdad? Al cual el mundo no puede recibir. ¿El cual el mundo no puede recibir? Porque no le ve. Ni le conoce. Porque no le ve ni le conoce. Como los pentecostales que no lo creen. Porque no lo conocen. Y escuchen lo que viene. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Por lo que el Espíritu de Santo. Mora con nosotros. Y estará con nosotros. Y escuchen. ¿Qué pasa? ¿Se descargó? ¿No? Bueno. Mora con nosotros. Escuchen. Vamos a ver. Aquí está la confusión de ellos. Escuchen lo que viene. Escuchen. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. ¿Ven que Jesús es el Padre? Jesús es el Padre. Porque aquí dicen. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. ¿Ven que Jesús es el Padre? ¿Quién deja huérfanos? El Padre. Jesús dice. Yo no los dejaré huérfanos. Entonces Jesús es el Padre. Y dice. Vendré a vosotros. Que sepan los pentecostales del mundo entero. Porque dicen. No los dejaré huérfanos. Y vendré a vosotros. ¿Saben por qué? Versículo 23 de la Reina Valera. ¿Por qué no los dejará huérfanos? ¿Por qué estará con nosotros? Escuchen. Respondió Jesús y le dijo. El mismo Jesús responde. Yo no. ¿Por qué dice no los dejaré huérfanos? El que me ama. Mi palabra guardará. El que me ama. No cambiará mi palabra. La guardará. Y escuche lo que viene. Y mi Padre. Le amará. Y mi Padre lo amará. Escuche lo que viene. ¿Por qué no los dejará huérfanos? Y vendremos a él. Vendremos a él. ¿Por qué no los va a dejar huérfanos? Porque el Padre viene con Jesús. Y vendremos a él. El Padre. Recuerda. Otra vez en 23. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. El Padre no los va a dejar huérfanos. Jesús no los va a dejar huérfanos. ¿Por qué no los va a dejar huérfanos? ¿A quién le va a traer? Al Padre. Jesús no es el Padre. Le va a traer al Padre. El Padre le amará. Escuche. Otra vez. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Por eso no los dejo huérfanos. Les voy a traer al Padre para que no estén huérfanos. Y vendré con él. Y vendremos con él. Y haremos morada con él. No, no los dejaré huérfanos. El Padre lo traeré. Y ustedes no están solos. Ahora ellos no entienden la Escritura. Y dicen. Es que Jesús no lo es bueno. Es porque Él es el Padre. No es el Padre. Él nos trae el Padre. Y vendrá con el Padre. Y hará la morada en nosotros. Junto con el Padre. Entonces la doctrina de discípulos. Y por eso Jesús dice. Repito el 23. Jesús les dijo. El que me ama a mi palabra guardará. Si ustedes quieren guardar. Si quieren amar a Jesús. Guardarán esa palabra. Si la cambian. No aman a Jesús. Con todo el respeto que merecen. No aman a Jesús. El que me ama. El que me ama. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. No carnalmente. Espiritualmente. Vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Y haremos morada con Él. El que no me ama. El que no me ama. No guarda mis palabras. Es muy delicado cambiar las palabras de Cristo. Es muy delicado enseñar otras doctrinas. Muy delicado. No es bueno. Y yo les tengo otro capítulo y versículo para que ustedes se den cuenta. Ahora. Pase al capítulo 16. Versículo. Dale. Con el 13. 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda la verdad. Para poder ser guiados a la verdad plena. Necesitamos recibir el Espíritu. Creer en el Espíritu. Él los guiará hacia la verdad plena. Toda la verdad. Escuchen lo que viene. Que no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere. Hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y les hará saber las cosas que han de venir. Y oiga lo que viene. Él me glorificará. Él me glorificará. Llame en carne. En escrito. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío. ¿Ve que no es el mismo Espíritu Santo? Tomará de lo mío. Y está hablando cuando ya sea. No encarga en el Espíritu. Tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre. Una persona. Todo lo que tiene el Padre. Es mío. Es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Por eso dije que tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Y para que ustedes crean que el Espíritu Santo es una persona. Como el Padre y el Hijo. Ustedes podrán ver. Como en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15. Versículo 28. Cuando hablan los Apóstoles. Que el Espíritu Santo es una persona. Y como sabemos que es una persona. Vamos a escucharlo. Porque ha aparecido bien al Espíritu Santo. Le ha aparecido bien al Espíritu Santo. Es una persona. Y a nosotros. Y a nosotros. El Espíritu Santo está unido con los Apóstoles. Ha aparecido bien. No imponeros ninguna carga. El Espíritu Santo es una persona. Ha tomado la decisión de no imponer ninguna carga. Hechos 13. 2. En adelante. El Espíritu Santo es persona. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Es persona. No es un título. No es un título. Repítalo. Para que se den cuenta que el Espíritu Santo no es un título. Ministrando estos al Señor. Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Dijo el Espíritu Santo. Apártenme a Bernabé. Y a Sal. Para la obra. A que los he llamado. Ahora bien. Cuando Cristo muere. Y vamos terminando. Para ponerle el cargador. El celular que está grabando. Cuando Cristo muere. Viene Pablo. Pablo no conoce a Cristo. Pablo no conoce a Cristo. Y viene San Pablo. Ya Cristo había muerto. Ya se había manifestado en carne. Pero ya había resucitado. Y había subido al cielo a la derecha de Dios. Y verán ustedes la predicación de Pablo. En 2 Corintios capítulo 13. Versículo 13. San Pablo. ¿Cómo se dirigen los cristianos San Pablo? Para que ustedes vean. Que Pablo ya Cristo había muerto. Y habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como los católicos. Escúchenos. Todos los santos os saludan. ¿Cómo saludan todos los santos? ¿Cómo saludan todos los santos? Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo. Así saludan todos los santos. Los que son verdaderos de Dios. Los que escuchan las palabras de Dios. ¿Cómo saludan? ¿Otra vez? La gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. Una persona. El amor de Dios. El amor de Dios Padre. Otra persona. Y la comunión del Espíritu Santo. Y de tercera persona. La comunión del Espíritu Santo. Estén con todos vosotros. Estén con todos vosotros. Ya Cristo había muerto. Y no me lo voy a decir. Que me está hablando de un hijo. Un Cristo en carne. Porque está diciendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estaba en carne. El amor del Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. Estén con todos ustedes. Entonces habla de tres personas. Bueno. Tengo mucho para hablar. Pero tengo que ir. Pero. Ah. Tengo que darles chances en el mal. Pero voy a cuadrarle aquí. El. ¿Cómo que se llama? El. La batería. Vamos un segundito. Mientras le acomodo la batería aquí. Para que no se lo descargue. Y seguir transmitiendo. Porque en el mundo entero. Nos están siguiendo. Ya vamos a dar entonces. Un momentico. Porque quise después. ¿Vale? Bueno. El hermanito Fahí. No tiene una tarea fácil. Pero. La palabra de Dios. Aunque es misteriosa. Y por ser misteriosa. Pues difícil de comprender. Solamente tiene dos opciones. O reconocerla como cierta. O no hacerlo. El poder del espíritu del engaño. No es pequeño. Es grande. Y ese poder nos puede llevar a no aceptar las sagradas escrituras conforme están dichas. El Padre Toro, ustedes han visto. El Padre Toro. No habló nunca su palabra. Él siempre se refirió a la Biblia. ¿Cuántas citas le dio? No sé. Tal vez 40. O más. Y todas tuvieron coherencia. Yo he escuchado decir muchísimas veces a teólogos protestantes. Incluso un teólogo pentecostal. Que él no es que se sepa la Biblia. Es que pega y corta y pega y corta y saca todo de contexto. Yo no sé ustedes y los que verán y han visto. Si ustedes consideran que todo lo que se dice aquí. 40 o 50 versículos. Están sacados de contexto. La verdad. Las palabras de las escrituras por más difíciles que sean de comprender. Están en completa coherencia y en contexto. Ahora, queridos hermanos. Ustedes van a ver, ya escucharon las escrituras de la Biblia. Con capítulos y versículos. El hermano va a tener el mismo tiempo. Porque esa fue la condición. Y él va a exponer la doctrina de la unicidad. Donde va a demostrar que no son tres personas distintas. Y que es mentira. Que en el cielo estará el Padre libre. Que el hijo estará a la derecha del Padre. Y que venía desde el Padre que ya existía antes de la clase del mundo. Eso lo tiene que comprobar él. Si no lo comprueba. Ustedes mismos lo van a ver. Ustedes mismos lo van a descubrir. Tiene que descubrirlo. Él puede decir muchas cosas. Pero solamente les invito a que analicen. Si es verdad. Si lo está tomando. Como dice toda la Sagrada Escritura. O está tomando un texto. Y punto. Y luego viene el diálogo. Luego viene el compartir la pregunta. Escúchenlo con respeto. Óiganlo. Y él tendrá que estar. Muchas gracias. Bueno. La Biblia dice. En mucho estudio es fatiga de la carne. Es esto. Ya hemos mucho. Pero no comprendemos. La Biblia dice que. Las cosas. De la palabra de Dios. No se puede tomar a la ligera. ¿Verdad? Ni se puede expresar. Como si fuera cualquier otro libro. Pues estamos hablando que. El Espíritu. Es Espíritu. San Juan capítulo. 4. El verso 24. Dice. Dios. Es Espíritu. Sí. Entonces. La palabra de Dios. Vamos a ver. A qué la Biblia le llama hijo. Y ahí nos vamos a entrar un poquito a todos los capítulos que él mencionó. Y vamos a darle la explicación debido de la palabra de nuestro Dios. Él la explicó, ¿verdad? Yo respeto lo que él explicó. Y vamos a mirar entonces lo que Dios nos va a enseñar por medio de su palabra. Gloria al Señor. San Lucas capítulo 1. El verso 30. El verso 30 dice. Para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo puede? ¿Cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo, el ángel le dijo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el Santo Ser que nacerá. Oiga. Póngale atención a esto. El Santo Ser que nacerá. ¿De dónde van a ser? ¿De quién van a ser? De María. El Santo Ser que nacerá. Cuando se habla de ser, se habla de una persona. ¿Verdad? No dice allí el Espíritu que va a nacer. No. El Santo Ser. O sea, una persona va a nacer de allí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una mujer. Yo nunca he visto nacer un Espíritu. ¿Quién lo ha visto? Nadie se ha visto nacer de una mujer un Espíritu. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nace de una mujer? Un cuerpo. Con manos, con ojos. ¿Verdad? Todo lo que usted ya sabe. De ahí partamos. Y dice. Este Santo Ser. Oiga. Que nacerá. Escuche la Palabra de Dios. Escuche. Dice. Será llamado. ¿Cómo? Hijo de Dios. Oiga. No será llamado Dios Hijo. No. No conjuntamos allí. Será llamado Hijo. De Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama Hijo de Dios? ¿Qué es lo que nace de una mujer? El cuerpo. A ese cuerpo. A ese se le llama. ¿Qué? Hijo. De Dios. No se le está llamando Dios Hijo. Porque en la Biblia nunca vamos a encontrar Dios Hijo. En la Biblia nunca va a estar registrada esa palabra Dios Hijo. Ni tampoco Dios Espíritu. Al contrario. Dios es Espíritu. Desde allí vamos a partir. Entonces. Cuando leemos. Cuando entendemos esto. Cuando entendemos la naturaleza humana. Entendemos el Hijo. Entonces. Vamos a comprender una diferencia. ¿Sí? Nosotros. Escuchen muy bien. Nosotros por medio de la palabra. A este ser. A este ser. ¿Sí? Lo comprendemos y entendemos que es Hijo. De Dios. Claro que sí. Porque la Biblia mismo lo dice. Es Hijo de Dios. ¿Sí? Exactamente. Es Hijo de Dios. O sea que. Al ser Hijo de Dios. Como dice usted. Tiene un Padre. Exactamente. Eso lo dice. Un Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Exactamente. Ahora. ¿Quién fue el que nos encontró? ¿Al fin cuál? ¿Al fin cuál? ¿Quién? Bueno. Mire. Escuchen esto. El Padre en Dios. Eso es. Eso es lo que ustedes dicen. ¿Verdad? Porque la Biblia no dice eso. Que. Que. Que Dios mandó. Dios el Padre. Oiga. Escuchen bien. Dios el Padre. Mandó al Espíritu Santo. Y de allí. Entonces. Ingeniería. No. Sigamos. Sigamos. Porque si no esto aquí dice. Ahora. Sabiendo. Escuchen. Oiga. 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 Fue a falta de respeto en ustedes. Sí. Mira. El culpable es usted por preguntarles a ellos. No pregunte. Porque cuando usted pregunta. Ellos me van a quedar así. Usted escorre y no pregunte. Exacto. Exacto. Bueno. Entonces vamos allí. Qué bueno es esto. Uno aprende ¿verdad? Uno aprende. Y estamos aquí para aprender. Gloria al Señor. Ahora. Este santo ser. ¿Qué será? Será del cuerpo. Será llamado Hijo de Dios. Por eso encontramos en Timoteo el capítulo 2, el verso 5. Por favor, hermana, léanlo. Primera de Timoteo. Primera carta que el apóstol Pablo escribió en Timoteo. Capítulo 2, el verso 5. Sí. Dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gloria al Señor. Porque hay que. Un solo mediador. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. No Jesucristo. O como es el Dios Hijo. Jesucristo hombre. Gloria al Señor. Ahora. Mirando. Mirando. Que. Que habla de ese mediador. Entonces debe entender que como hombre es el intercede. El intercede. Entonces por eso vamos a mirar entonces en San Juan. El capítulo ya mencionado. Que hablan. Que hablan tanto aquí. Pero él leyó algunos versículos. Pero no lo leyó casi todo. Y siempre nos. Nos habla acerca de los pentecostales. Pentecostales siempre hablan de este libro. Vamos a ver que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Así. Santo Evangelio según San Juan capítulo 14. Escuchen. Dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no os fuera. Dice. Yo no os lo hubiera dicho. Voy pues. Voy pues. A preparar un lugar para vosotros. ¿Quién estaba hablando allí? Jesucristo. Jesucristo. Oiga. Déjenme responder a mí. Sino porque entonces ustedes van a decir. No se trata de eso. Gloria al Señor. Claro. Dice. Yo hago. O sea. Yo me pregunto a sí mismo. ¿Sí me entienden? Para poderles. Para poderles. ¿Sí? Porque de eso sí. Para poder que ustedes entiendan. Dice. Entonces. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si no os fuera dicho. Yo os hubiera dicho. Pues. Voy a preparar un lugar para vosotros. Hablando Jesús. Y si me fuere. Os prepararé el lugar. Dice. Y vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Dice. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Dice. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Dice. Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Yo soy el camino. ¿No? Yo soy la verdad. Dice. Y. Yo soy la verdad. Y la vida. Escuche esta expresión. Quiero que escuche esta expresión. Mire. Nadie. Viene al padre. Sino por mí. No dice allí. Nadie va al padre. Sino por mí. No. Dice. Nadie viene al padre. ¿Por qué dice. Nadie viene al padre. Sino por mí. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Nadie viene al padre. Dice. Nadie va al no. Nadie viene al padre. Sino por mí. Dice. Si me conociese. Dice. También a mi padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Felipe. Atemorizado de esto. Le dijo. Señor. Muéstranos al padre. Y nos basta. Claro. Porque Jesús siempre hablaba del padre. Y ya los tenía confundidos a ellos. Dice. Bueno. Entonces. ¿Cómo es esto? Muéstranos al padre. Y ya. Y ya nos basta. Entonces. Le responde. Jesús. Le dijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. ¿Cómo? Dice. Muéstranos al padre. Mire lo que sigue adelante. Mire lo que sigue adelante. No creéis que yo soy en el padre. Y el padre en mí. Perdón. Dice. Felipe le dijo. Señor. Muéstranos al padre. Y nos basta. Jesús. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me has conocido. Felipe. El que me ha visto a mí. Ha visto al padre. ¿Cómo? Pues. Dices tú. Muéstranos al padre. Oiga. Escucha esto. No creéis que yo. Soy en el padre. Oiga. Y el padre en mí. Oiga. Las palabras que yo os hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Sino que el padre que mora. ¿En dónde? El padre que mora. ¿Al lado dice? ¿Dice al lado? Exactamente. Exactamente. No dice al lado. No dice al lado. ¿Verdad? No dice al lado. Dice el padre que mora. En mí. ¿Qué dice? No pregunte. Espera que yo iba a leer. Si no que me fue. Se me pasó el pedacito aquí. Dice. No creéis que yo soy el padre. Y el padre en mí. Las palabras que yo os hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Sino que el padre que mora. En mí. Él hace las obras. El padre que mora en mí. Él hace las obras. Sigue diciendo. Créeme. Créeme que yo soy. Créeme que yo soy. En el padre y el padre en mí. De otra manera. Créeme por las mismas. Obras. O sea que el padre. Estaba. En el hijo. Por eso. El hijo hacía las obras. Del padre. Gloria al señor. Sigue diciendo. De cierto. De cierto. Dice. De cierto. De cierto. Te digo que. Que en mí crees. Dice. Las obras que yo hago. Que yo hago. Las harás también. Dice. Y aún mayores harán. Porque. Yo. Voy al padre. ¿Quién va a ir al padre? La humanidad. Cristo. Va a ir. Al padre. ¿Sí? Dice. Va a ir al padre. ¿Cuándo va a ir? Eso lo miramos. Eso lo miramos en Hechos. Cuando él dice. En el cielo. Dice. Que él va a ir al padre. La humanidad. Ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de la humanidad? Porque el espíritu estaba. El espíritu. Dios. Que ese espíritu estaba. En Cristo. Gloria al señor. Dice. Ustedes después van a tomar. Como dijo Jesús. Conclusiones. Gloria al señor. Dice. Miren lo que dice. El verso 15. Dice. Si me amáis guarda mis mandamientos. Dice. Y yo rogaré al padre. Miramos que. En el. En el. En el. En el. Primero de Timoteo. El dos. El capítulo de los versos 5. Dice que Jesucristo es el mediador. O sea. Que él intercede. O sea. Ese hombre. La naturaleza. Intercede. Intercede. Entonces. Cuando dice aquí. Yo rogaré al padre. Esa naturaleza está intercediendo. Dice. Y os dará otro. Consolador. Dice. Oiga. Y os dará otro. Consolador. Para que esté. Con vosotros para siempre. La pregunta es. Uy. Como así. Va. 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 Va a mandar a otro. Pero. Pero mire. Mire lo que dice más rápido allí. Declara. Quién es ese otro. ¿Quién es ese otro? Leamos la palabra. Dice. Dice. El Espíritu. De verdad. Mire. Escuchen bien. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no le puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve. Ni le conoce. El mundo no conoce. Lo que estaba dentro de Jesús. No lo conoce. ¿Sí? Por eso. Al no conocerlo. No lo pueden recibir. Pero ¿qué le dice a los discípulos? Mire lo que dice a sus discípulos. Dice. Porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Dice. Porque mora con vosotros. Mora con vosotros. ¿Quién estaba morando entre los discípulos? El Hijo. El Hijo estaba morando entre los discípulos. Pero ¿qué había dentro del Hijo? ¿Sí? El Padre estaba dentro del Hijo. Porque eso es lo que dice aquí. El Padre que mora en mí. Dentro de yo estaba. ¿Sí? Dentro de esa humanidad. Dentro de esa humanidad. Dice. Sigamos leyendo. Dice. Dice. Y estará. Con. Estará en vosotros. O sea. Estará. Dentro. No dice estará al lado. No. De estará en vosotros. O sea. Dentro. ¿Sí? Sigamos leyendo. Gloria al Señor. Dice. No. Os dejaré. Huérfanos. Vendré. A vosotros. ¿Quién? No iba a dejar huérfanos. El que estaba dentro. De ese cuerpo. De ese Hijo. El Padre que moraba en él. ¿Sí? El Padre que moraba en él. ¿Sí? El Padre que moraba en él. No los iba a dejar huérfanos. No el Hijo. Porque en cuanto a Hijo ellos son. En cuanto a la carne. A esa carne que se le llama Hijo son hermanos. Pero a lo que estaba dentro. Por eso hay otro texto que me pasa por ahí. Dice. Anunciaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Me pasa por alto ese texto. ¿Por qué? Porque en cuanto a la carne son hermanos. En cuanto a la carne. ¿Sí? Ustedes hagan su conclusión. Por favor. ¿Sí? Yo. 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 Yo enseño. Lo que yo. Entiendo. Lo que sabemos. Hablamos. Y lo que hemos visto. Testificamos. Usted saca su conclusión. ¿Sí? Cuando él estaba preguntando. Yo no me era ahí. Espero que ustedes tampoco. ¿Sí? 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 Podría. Ahorita. Después le busco la cita. ¿Por qué? Eso es eso. Eso es clarito. Si no. Por eso digo. Se me escapa la. La cita. Dice. Sigamos. Dice. No de revuerzo no vendré a vosotros. Ahora. Leamos el verso 26 que dice. Dice. Más el Consolador. Oiga. El Espíritu Santo. A quien el Padre. A quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando. De que. El Padre va a enviar. Oigan. Escuchen bien. El Padre. El Padre va a enviar en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero miremos lo que dice más adelante. Gloria al Señor. El capítulo 15. El verso 26. Del mismo libro de San Juan dice. Pero cuando venga el Consolador. A quien yo os enviaré del Padre. Ahora no está diciendo que es el Padre que lo va a enviar. Ahora está diciendo que es él. El que lo va a enviar. ¿Cómo así? O sea. Se contradice. La Escritura se contradice. No. Dios no se contradice. Cuando usted entiende. ¿Quién es el Hijo? Entonces puede entender quién es el Padre. Si usted no entiende quién es el Padre. Tampoco entiende quién es el Hijo. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice aquí. Pero cuando venga el Consolador. A quien yo. Os enviaré del Padre. Oiga. El Espíritu de verdad. El cual procede del Padre. Dice. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué va? ¿Qué va a ser el Espíritu Santo? A dar testimonio. De lo que todo lo que hizo el Hijo del Hombre. En la Tierra. Es verdad. Eso es. A lo que observé. A dar testimonio. De todo lo que hizo el Hijo en la Tierra. Es verdad. Eso iba a ser. El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero mire. Sigamos leyendo. El capítulo. 16. El verso 7. Aquí. En el antepasado. Dijimos que era el Padre el que lo mandaba. ¿No es cierto? Aquí está. Aquí está diciendo. El verso 26. Dice. Pero cuando venga el Consolador. A quien yo os enviaré del Padre. O sea. ¿Sí? Yo os enviaré. O sea. El Hijo. Yo os enviaré. Leamos lo que dice. El mismo. El mismo San Juan. Pero ya el capítulo 16. El verso 7. ¿Qué dice? Dice. Pero yo os digo la verdad. Oiga. Pero yo os digo la verdad. Él no anda con titudeo. Yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que os conviene que yo me vaya? Os conviene que yo me vaya. ¿Cómo así que conviene que él se vaya? O sea. Que si él no se va. ¿Qué pasa? Siga. Si él no se va. ¿Qué pasa? Siga. Dice. Dice. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera. Dice. El Consolador. No vendría a vosotros. Sí. Oiga. El Consolador. ¿Sí? El Espíritu de verdad. No iba a venir a ellos. ¿Por qué no iba a venir si él no se iba? ¿Por qué él no iba a venir si él no se iba? Porque el Espíritu estaba en él. Por eso le reitero la palabra que leímos aquí. Dice. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros. Y estarán vosotros. No dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Gloria al Señor. Está hablando del Espíritu que estaba en el Hijo. ¿Sí? Y ese Espíritu dice acá. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Pero miren la otra expresión allí. Miren. 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 Dice, verso 7 del capítulo 16 de San Juan, pero conviene que, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Más si me fueré, os vendré. ¿Quién al fin quién lo va a enviar? ¿El Hijo o el Padre? ¿El Hijo o el Padre? Lo que quiere decir el texto es que como el Padre estaba en el Hijo, entonces el Hijo lo va a mandar, ¿por qué? Porque intercede. Recuerda ese texto, ese texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, 3, 5, que Él intercede por nosotros. O sea, ¿por qué es necesario que el Espíritu venga a nosotros? ¿Por qué es necesario? La Iglesia dice, porque apartados de Dios nada podemos hacer. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo no viene a nosotros, esta carne nos domina a nosotros. Esta carne nos hace así, donde vaya, donde vaya. Nos comienza a meterle por aquí y la carne se mete por ahí. Porque no hay un dominio, no hay algo que lo sujete. Pero cuando viene el Espíritu, ah, ya el hombre no se manda solo, esta carne ya no se manda sola. Ya hay alguien quien la dirija. Por eso cuando usted va a hacer algo malo, ¿sí? Hay algo por ahí, ¿sí? Hay algo por ahí que a usted le dicen, no, no lo hagas. Sí, el Espíritu intercediendo por usted. Ahora, esto en cuanto a San Juan, dando a explicar esta gloria al Señor. Ahora miremos el capítulo de San Juan, el mismo San Juan, el capítulo 17. Donde seré yo y donde siempre nos dicen a nosotros, nos dan duro a nosotros. Pero no es así, no es así. Tengo aquí escudriñar bien la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 17 dice, Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, ahora ha llegado, la hora ha llegado, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, o sea, glorifica a esa carne, a ese ser que nació de María. Glorifícalo, o sea, dale fuerzas. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento difícil para Él. Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, para que el Hijo, esa humanidad, no se retroceda de lo que iba a acontecer en ese momento. Porque en ese momento me iba a acontecer algo, algo muy terrible. ¿Sí? Tranquilo. Gracias. 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 Dice, verso 2, porque le has dado potestad sobre todo a carne, dice, para que dé vida eterna a todos lo que le diste. La Biblia habla del primer Adán, y el primer Adán Dios le sujetó todas las cosas, aún todos los animales, todos los pecó. Pero después de que pecó, ya el hombre perdió todo eso, el hombre perdió todo eso, todo ese dominio. Por eso usted ahorita no se le puede acercar a un león, ¿verdad? Pero antes de decirlo así, antes la Biblia dice que hasta Adán le colocó nombre a los animales. Oiga, esa es mucha sabiduría que Dios le dio a Adán, colocarle nombre a todos los animales que Dios creó, esa es mucha sabiduría de Adán. Pero mire, Adán perdió todo eso, pero ahora en Cristo, en Cristo, ya recupera todo eso, ¿sí? Por eso, por eso, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu de Dios, ¿sí? Y si viene un animal y usted cree, ¿sí? Si usted cree, ese animal tiene que retroceder. Ese animal tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque ya recuperó la potestad, ¿sí? De lo que había perdido el hombre. Entonces, sigamos leyendo, dice, le ha dado potestad sobre toda la carne, sobre toda la carne, dice, para que dé vida eterna a los que le diste, dice. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este pedacito se los explico más ratico, ¿sí? Este pedacito lo explico porque es parte de una pregunta, ¿sí? Que tengo. Entonces, dice el verso 4, pero yo, dice, pero te he glorificado en la tierra. Claro, Jesús estaba dando a conocer al Padre, gloria al Señor. El Hijo estaba dando a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque nadie le conocía. Solamente el Hijo lo conocía. Pero cuando Jesús se manifestó, estaba dando a conocer al Padre, gloria al Señor. ¿Al cual Padre? Ese Padre que es Espíritu. Ese Padre que es Espíritu, el cual nosotros no lo podemos ver. A ese Padre lo estaba dando a conocer. Ahora dice, dice, yo te he glorificado en la tierra. Dice, he acabado la obra que me distes, que me distes que hicies. Dice, ahora pues Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, les voy a explicar la primera parte porque esta segunda parte donde está la coma donde dice, con aquella gloria que tuve, es otra pregunta que tengo. Dice, ahora pues Padre, gloríficame tú al lado tuyo. Oiga, gloríficame tú al lado tuyo. Vamos a leer cuál es ese lado. Vamos a mirar cuál es ese lado. Porque si se va a un lado, es un lugar. Vamos a mirar. Vamos a mirar de qué lado está hablando. O a qué lado se refiere. Dice, leamos en Salmos, capítulo 139, desde el verso 7 hasta el verso 12, hermana. Salmos, capítulo 139, del verso 7 hasta el verso 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asignirá tu diestra. Hasta hoy. Si dijera ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, ni la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén, gloria al Señor. O sea, si subo al cielo, allá está él. Si vamos a la tierra, allá está él. Si voy acá, allá está él. Si voy al otro lado, allá está él. No hay un lugar donde él no esté. Leamos otro versículo. Dice, Efesios capítulo 1, el verso 23. Efesios capítulo 1, el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Oiga. Este texto nos está mandando claramente que si él está en el cielo y que si él está en la tierra, si él está al oriente, a occidente, al norte y sur, quiere decir que él lo llena todo. Entonces, si él lo llena todo, ¿dónde está ese lado? ¿A qué lado? Si él lo llena todo. ¿Qué lado se refiere si él lo llena todo? Miremos. No existe un lado, digamos, derecha, izquierda, porque él lo llena todo. Pero si hay un lado, y ese es el lado, es la pregunta que le tengo yo ahí acerca de esto. Gloria al Señor, hay un lado. Entonces, pero sigamos leyendo. Isaías capítulo 43, el verso 10 hasta el 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya, gloria al Señor. Mire lo que dice allí. Si Dios lo llena todo, ¿sí? Y no hay izquierda ni derecha porque él lo llena todo. Dice, dice, ve, perdón, pero espero acá en mi Biblia para, 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 para darle una mejor explicación, gloria al Señor. El Señor, 43, el verso 10. Dice, vosotros sois mis testigos. ¿A quién le habla? Está hablando proféticamente. Los discípulos. Dice, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿cuál? Que yo escogí. ¿Cuál siervo? Jesús, la humanidad, ese cuerpo, porque ahora va un siervo, lo mismo que es una oveja, un siervo. ¿Para qué dice? Escogí, dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Oiga, primero, primero hay que conocer a Jehová. ¿En qué sentido? Hay que, dice aquí, para que me conozcáis primero. Dice, creáis, segundo, y entendáis. O sea, hay que entender. ¿Qué hay que entender? Que yo mismo soy. ¿Quién? Jehová. Gloria al Señor. Acá arriba lo está diciendo Jehová. Él es el mismo. Gloria al Señor. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Quién dice? Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Dios lo llena todo, y si no hay derecha, y si no hay izquierda, ¿sí? Y dice aquí, que yo soy Dios, para que creáis y entendáis, dice, que antes de mí no fue formado Dios, oiga, ni lo será después de mí. Sigamos leyendo, gloria al nombre de Jesús, porque esto es interesante, gloria al Señor. Dice, dice, Isaías 44, el verso 6, mire lo que dice, gloria al Señor. Así dice Jehová, rey de Israel. Jehová es el padre, ¿verdad? Gloria al Señor. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos. Venga, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios, si Dios, que es Dios, que lo llena todo, y lo sabe todo, dice que no conoce otro Dios, porque aquí dice, no hay otro Dios fuera de mí, ¿quién es el hombre? Para que diga que hay otro Dios. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para decir que hay otro Dios. ¿Quién somos nosotros? Para decir que hay otro Dios. Y vamos a explicarlo claramente, ¿sí? Porque Dios dice, no conoce otro Dios. No hay, dice, fuera de mí no hay Dios. Él lo llena todo, no hay Dios. Dice el verso, el mismo capítulo 44, el verso 8, dice, no temáis, ni os amedrantéis. No te lo hice oí desde la antigüedad, y te lo dije luego ahora, te lo dije, y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, dice. Dice, no, dice, no hay Dios, sino yo, ¿quién es Jehová? No hay Dios, sino yo, dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Mira, Dios no conoce otro Dios fuera de él. Jehová no conoce otro Dios fuera de él. Eso es lo que me dice la palabra. Ustedes allá están casados, conclusiones. Eso es lo que me dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, entonces, miramos que si no hay otro Dios, si no hay otro Dios, y si Dios lo llena todo, entonces, ¿cuál es ese lado? Hay un lado, gloria al Señor, porque un lado significa un lugar. Y eso es lo que vamos a mirar más adelante con las preguntas. Gloria al nombre de Jesús y las respuestas que Él tiene que dar, gloria al Señor. Ahora, leamos, ya pasamos, ya expliqué un poco acerca de San Juan capítulo 17, ¿sí? Es verso 5. Ustedes sacan sus conclusiones así como lo dice el siervo aquí. Leamos en San Juan capítulo 1, porque es otro texto interesante que Él tomó. ¡Gloria a Jesús! Dice San Juan capítulo 1, en el principio, era el verbo, eso es el que tomó, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hay otras escrituras que, por ejemplo, está, ¿cómo se llama esto? Porque no quiero mencionar, porque esto va a salir por redes y no quiero ofender a demás. No, sino en el cuarto de esto. Traducción del Nuevo Mundo. La Biblia de traducción del Nuevo Mundo dice de la siguiente manera, dice, en el principio era la palabra. La palabra, dice, la palabra era con Dios, dice, y la palabra era un Dios con D minúsculo, lo tiene esa Biblia. Era un Dios con D minúsculo. Pero aquí nos dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era, no dice, no dice ahí era un Dios, no. El verbo era Dios, era Dios. Voy a dar un ejemplo, ¿sí? Para que usted entienda en esta hora, ¿a qué se refiere con todo esto? Gloria al Señor. Si a mí me pusieran y me grabaran mi voz, ¿sí? Bueno, gloria a Dios por eso. ¿Sí? Pero ustedes, ustedes no miran, no miran mi ser. Si grabaron la voz, o sea, en un aparatico, ¿verdad? Un audio. Donde no se mire, donde me miro yo, mejor dicho. La imagen. Exactamente, la imagen. ¿Sí? Donde no me mire la imagen. ¿Sí? Y yo hablo esas palabras. Al usted, al escuchar esas palabras, usted no va a decir, mi nombre es Jair, pero es que no lo conoce, ¿verdad? Y usted, al escuchar esas palabras, usted no va a decir, es otro faíl. No. Usted dice, es faíl. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar la palabra de mí. ¿Sí? La palabra es mía. ¿Sí? Usted no puede decidir por mi palabra. Yo decido por mi palabra. ¿Sí? Oye, yo voy a dar un ejemplo. Yo le saco a la hermana, a ratito. ¿No voy a dar un ejemplo? Vengo para acá, colaborenme aquí. Voy a dar un ejemplo, Gloria al Señor. Un ejemplo. Yo quiero que me diga usted ahorita. Mire, aquí hay una caja de mangos. Listo, eso es lo más bien. Hay una caja de mangos. Eso, gracias. Puede pasar. Hay una caja de mangos. Oye, escuchen, ¿no? Hay una caja de mangos allí. Yo miro y no hay nada allí. Yo miro y entonces digo, esa palabra que es mentirosa. No, yo no digo esa palabra que es mentirosa. Yo digo, Eugenio, que es mentiroso. Porque yo no puedo separar a él de su palabra. Yo no lo puedo separar. Aquí, lo que nos dice aquí, es que en el principio era el verbo. O sea, era la palabra. ¿Cuál palabra? Leamos, por favor, porque la Biblia es para leer la gloria en nombre de Jesús. Dice aquí. Vamos a buscar el texto, Gloria al Señor. Dice. Aquí está. Isaías, capítulo 37, el verso 16. Rapidito aquí, porque el tiempo se me va y necesito explicar estos versículos. Isaías, capítulo 37, el verso 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los jerubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Quién está hablando ahí? Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿cómo hizo los cielos y la tierra? Esa es la pregunta. ¿Cómo hizo allí los cielos y la tierra? La Biblia también nos habla muy claramente de esto. Salmos, capítulo 33. Miren, tenga cuidado. Salmos, capítulo 33. Entonces, aquí la explicación que nos dio el hombre es que separa la palabra y dice que la palabra era otro Dios aparte. ¿No? Que la palabra era otro Dios aparte separa la palabra. Como yo separaba la palabra de Eugenio, es decir, la palabra es Eugenio y era otro. La Biblia habla de una forma en que nosotros podamos entenderla. ¿Sí? Nos habla claramente que nosotros podamos entenderla. Dice aquí, Salmos 133, perdón. Salmos 33, ¿sí lo dije bien? Igual. 33, el verso 6. ¿Qué dice? Dice, verso 6 dice, por la palabra de Jehová, ¿Fueron hechos qué? Los cielos. Dice, fueron hechos los cielos. Oigan, y escuchen. Y todo el ejército de ellos, o sea, no solamente los cielos, las estrellas, todo lo que podemos observar, dice, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. O sea, la palabra que viene de Jehová, hizo qué? El cielo y el ejército de todo lo que nosotros podamos observar. No la separemos. Cuidado con eso. Un día tendremos que darle cuenta a Dios. Y usted, si usted hace de la palabra otro Dios, cuando la Biblia dice que no hay otro Dios fuera de él, entonces usted un día va a tener consecuencias con Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si lo dice la palabra. Sigamos, sigamos, gloria al nombre de Jesús, sigamos leyendo en San Juan, entonces el capítulo 1, donde dice, o sea, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Vámonos al verbo. Vámonos, vámonos al principio. ¿Dónde encontramos el principio? En Génesis. Vámonos rapidito allá a Génesis. Capítulo 1. Capítulo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó? Por la palabra, el poder de la palabra. ¿Sabe? Que Dios crea de la nada, nosotros creamos de lo ya existido, de lo que ya hay sin nosotros. Pero Dios no. Dios crea de la nada. Por eso aquí nosotros no podemos separar la palabra de Dios, porque por eso dice la palabra a Dios mismo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3. Y dijo Dios, o sea, pronunció palabras, ¿Dio no? Pronunció palabras. ¿Qué dijo Dios? Escuche, escuche lo que dice la palabra allí. Dice, sea la luz. Oiga, hubo una palabra poderosa allí. Sea la luz. Y la luz fue hecha. ¿Por qué? Porque esta palabra que sale de la boca de Dios es vida. ¿Sí? Da vida. Es la única palabra que da vida. Nosotros, por muy elocuentes que seamos, ¿sí? Nunca podremos dar vida con la palabra. Así seamos hechos nosotros a la imagen de Dios. Así nosotros tengamos algo de Dios en nosotros. Nunca vamos a hacer eso si Dios no lo permite. Porque si Dios lo permite, sí. Porque Él tiene poder para todo. Si Él me permite a mí hacer un huevorito aquí, lo voy a hacer porque Él me lo permitió. De lo contrario, no. El único que tiene palabra de vida es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. O sea, entonces por eso dice aquí, dice aquí, en el principio era el verbo, dice, y el verbo, dice, era con Dios, y dice, y el verbo era Dios. ¿Faltan dos minutos ya? Doce. Doce me faltan. Bueno, un rapidito porque si no, no alcanzo a resolver el otro pedacito que es importante también. Entonces, entonces, miramos aquí que, que la palabra ¿sí? La palabra era Dios mismo. Yo no puedo separar, oiga, escúchame bien, yo no puedo separar la palabra de Dios. Dios es la palabra, la palabra es Dios. Dios es la palabra, la palabra es Dios. Dios no la podemos separar, cuidado con eso, si usted la separa, eso es antibíblico porque la Biblia no nos enseña eso. Dice, dice, todas las cosas por él fueron hechas, ¿por quién? Por la palabra. ¿Y la palabra quién es? Dios. Dice, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no progresaron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan Estevino para dar testimonio, para que dice testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era de la luz, sino para que dice testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Escuche bien, ahí viene lo más importante. Gloria al Señor. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En Salmos 33 nos dice, en el verso 6 que Jehová fue el que hizo los cielos y todo el ejército que hay. Oiga, escuche bien, medite bien. ¿Quién? Jehová. Fue el que hizo los cielos y la tierra. Leamos el verso 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿A quién no conocieron? A Jesús. Al Padre que estaba manifestado en un velo de carne. No lo conocieron. Hay otra escritura que se me pasa donde dice, si hubieran conocido al Rey de Gloria, no lo hubieran crucificado. Pero el pueblo no le conoció. Entonces, como no lo conocieron, por eso lo hirieron, lo mataron. Pero ¿saben qué es lo más hermoso? Que dice que él no pone, perdón, nadie le quita la vida, sino que él mismo la pone. ¿Por qué la puso? Por amor a todos nosotros. ¿Por qué? Porque había una sentencia en nosotros. ¿Cuál es la sentencia? La paga del pecado es la muerte. Por el pecado estábamos sentenciados a una muerte, gloria al Señor, pero Cristo a través de su muerte nos redimió, gloria al nombre de Jesús. Dice, a los suyos vino, o sea, al pueblo israelí y los suyos no lo recibieron, no lo recibieron. Más a todos los que recibieron a los que creen que está de ser hechos hijos de Dios. El verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, la palabra que estaba en el principio y esa palabra que era Dios y que en Salmos capítulo 30 dice que esa palabra era Jehová porque Jehová creó todas las cosas. O sea, ese verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y vimos y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria al Señor. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Miramos su gloria a través del Hijo, a través de ese velo de carne, miramos la gloria de Dios. ¿Cuál gloria? La que Isaías capítulo 33 dice, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos oirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mundo. Estaban mirando la gloria de Dios porque era Dios mismo el que estaba presente. ¿Cuál Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra estaba presente en este mundo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, dice, en el mundo estaba pero el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció. Sacan sus conclusiones ustedes, gloria al Señor. Sigamos. Hay mucho que tomar pero se me va el tiempo y no puedo explicar el otro pedacito. Rapidamente, Génesis capítulo 1 el verso 26. Yo no voy a hablar de tanta teología, de tanto estudio porque yo no lo que la palabra de Dios me enseña y como dice la Biblia de lo que sabemos hablamos, gloria al Señor. Me parece que llenamos de tantas palabras de tanto estudio y dicen, pero cuente este hombre pero hay veces que nosotros miramos y Dios siempre coge gente humilde, ¿sí o no? Dios siempre coge gente humilde. ¿Quién era David? Alguien por allá que no sabía nada, ¿sí o no? Dios siempre pero por eso uno no tiene que gloriarse si tiene que darle gracias a Dios por todo, gloria al Señor. Verso 26 de primera de Génesis capítulo 1 verso 26 dice Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores sobre el mar y la sal de los cielos y las bestias y en todas las tierras dice y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra aquí entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con quién hablaba Dios? Es la pregunta, ¿no? Él decía que hablaba con el Hijo con el Espíritu ¿Con quién hablaba Dios? Es la pregunta. ¿La Biblia lo dice? ¿Con quién hablaba Dios? Bien, vamos a ver unos textos y ahí les iba a decir con quién hablaba Dios porque cuando habla aquí hagamos al hombre está hablando de un propósito ¿sí? Hablando de un propósito pero más bajito dice el verso 17 y creó Dios al hombre no dice creado no y creó Dios al hombre está hablando de un propósito. Bueno, ¿cuántos de ustedes aquí saben hacer cortado, dulce cortado? Ay, no. ¿Nadie? Apenas fue. Yo sé hacer dulce cortado. Ah. Yo le digo a ustedes vamos a hacer un dulce cortado vamos a hacer un dulce cortado ¿sí? Dice, ustedes me lo ayudan a vender ¿quién lo hace? Porque usted no sabe ¿pero le doy qué parte sí? Pasión pero usted no sabe ¿con quién hablaba Dios? No menciona a cuantos no menciona a cuantos pero en verdad si nos habla ¿con quién hablaba Dios? Porque sabe que la vida es tan clara en gloria al nombre de Jesús porque supuestamente si él me muestra bíblicamente que hablaba con el hijo y hablaba con el padre entonces yo creo a su doctrina ¿sí? Pero no me lo va a poder cinco minutos rápidamente ahí está con el tiempo si es cosa difícil gloria al Señor entonces dice a ver a ver 1.26 leamos leamos aquí Isaías el capítulo 1 el verso 5 ¿qué nos dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 1 ahora si me lo encuentra o encuéntreme también Isaías capítulo 37 el verso 16 1.5 dice ¿por qué querréis ser castigados a un visión de Isaías hijo de Amos la cual vio acerca de Budal y Jerusalén en día de Oseas Jotán Acaz y Ezequías 6.1 perdón 6.1 en el año que murió el rey Oseas vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban amén ¿con quién estaba Dios allí? serafines ¿quiénes son serafines? son ángeles que estaban con Dios ¿sí? los ángeles nunca se separan de Dios estaban con Dios ¿sí? y Dios siempre da participación a los ángeles ¿sí? cuando él va a hacer un juicio ¿sí? y ahora le voy a contar nuestro texto él va a hacer un juicio él siempre va acompañado de ángeles porque los ángeles son los que ejecutan sus juicios o sea que Dios acá le está dando participación a los ángeles Dios hagamos al hombre hagamos al hombre a nuestra imagen sí hagámoslo pero hagámoslo dice y más bajito dice y creó Dios sigamos leyendo dice me busco otro versículo Isaías 37 16 Isaías 37 16 y se prepara otro Isaías 37 16 y se prepara otro versículo en Génesis capítulo 18 Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubines hay un más mire Jehová Dios de los ejércitos que moras ¿qué? entre los querubines ¿quiénes son los querubines? son ángeles que él mismo creó o sea que Dios estaba acompañado ¿de quién? de ángeles entonces la pregunta es ¿sería que Dios hablaba con los ángeles? ¿hablaba con los ángeles? hagamos al hombre a nuestra imagen lo dejo allí para que ustedes disiernan allí con quién hablaba Dios allí ¿sí? porque no se habla legítimamente la palabra no una expresión legítimamente de que sea el Hijo o el Espíritu como se ha dicho bueno sigamos Génesis capítulo 18 ¿cuánto me quedan? rapidito 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 bueno vamos a leerlo es Génesis 18 el verso 2 dice dice y alzó sus ojos y miró he aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles y se postró en tierra léanme el verso venga no se me vaya hermana léanme el verso 22 18 22 bueno lo dejo aquí rapidito y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante de Dios se fueron pero no se me vaya se fueron los hombres hacia Sodoma capítulo 19 capítulo 19 dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y y luego estaba estaba sentado a la puerta de Sodoma quienes llegaron los ángeles llegaron dos ángeles llegaron cuáles son los que se habían presentado aquí en Isaías capítulo 45 verso 15 dice ahora conozco que eres Dios que te encubres Dios les bendiga saque sus conclusiones han escuchado ustedes han escuchado ustedes la doctrina de lo que ellos enseñan que bien cada uno saca sus conclusiones y dieron y esto es lo que manda la Santa Madre de Iglesia en el Vaticano segundo en el en la Unitatis de la Integración que se exponga claro la doctrina de ellos para que ustedes sepan que enseñan ellos ya lo escucharon para que escuchen la doctrina de la Iglesia que enseña la Iglesia Católica ya lo escucharon con fundamentos bíblicos ustedes lo dieron y observa las interpretaciones que hay como él interpreta a la manera de él pensar pero no a la manera de hacer las escrituras bueno pero yo creo que ustedes observen algo él dijo algunas cosas que no que no venga la pregunta venga la pregunta venga porque vamos a preguntar y yo voy a concluir ¿se acuerdan? ¿se acuerdan el que empezaba a concluir? ¿se acuerdan? ¿sí se acuerdan? después cada uno tenía que terminar ya saludándonos después de las no retrocedemos el video usted dijo el que comienza culmina yo le dije comienzo yo está grabado no, no, no está grabado está grabado usted no va a jugar conmigo usted conmigo no juega está grabado está grabado me gusta el que no me gusta que sea así es que usted tiene que ser hombre de espalda déjeme explicarme o sea lo que yo me estaba dando a entender era que si yo comenzaba yo terminaba dando las últimas palabras y después seguía a él ya con las últimas palabras después de las preguntas usted habló conclusión está grabado y si yo le estoy diciendo mentira o ella retrocedan el video búsquenlo aquí está búsquenme el celular públicamente a ver quién es mentiroso búsquenme el celular quién está diciendo mentiras pues no mentiroso no quién no está diciendo la verdad está bien no le digo mentiroso yo quiero no las pruebas las tenemos está grabado ¿por qué estoy grabando? ¿por qué estoy grabando? porque a mí no me gusta que me mientan mire hermano seamos sinceros no sé si se trata si se trata si se trata porque mire cómo va a engañar usted un público se va se va se va ¿por qué se puso feo? porque él está jugando trampa con un hombre que lleva 19 años trabajando con ellos y como me los conozco como las palmas en la mano por eso lo grabé por eso se va y si se va ¿saben por qué se va? porque así son ellos hablan y cuando alguien les va a mostrar la verdad se van porque no quiere que la verdad brote pero pero no no ya espera un momentito espera un momentito no déjelo tranquilo déjelo tranquilo que yo quiero que el mundo entero sepa esta metodología yo ya me voy a hacer yo quiero que el mundo entero sepa que ellos dicen una cosa y después se desniegan dicen que son mentiras aun cuando esté grabado no le da vergüenza de que está grabando y que va a quedar como mentiroso no le da vergüenza a ellos lo que le importa es que no se desplare la verdad a la gente eso es lo que le importa por eso yo cuando le dije yo comienzo y yo termino y él dijo sí y yo dije así huevo así huevo yo he escuchado yo he escuchado yo he escuchado ¿cómo se llama esto? se encuentro así ¿verdad? él expone después después siguen las preguntas después la otra persona expone otro pedacito y se despide después el otro también expone el otro pedacito y se despide eso es lo que yo he mirado eso fue lo que le planteé pero el hombre o sea él me perdonan de pronto si lo ofendí de pronto él no me entendió yo respeto todo eso eso fue lo que yo le propuse pero él dijo que no él dijo la propuesta mía es esta esa fue la que yo le propuse así así iba a comenzar yo así esa fue mi propuesta pero él me la echó para atrás hermanos queridos no vamos a pelear no vamos a pelear solamente yo quiero que ustedes descubran que aquí alguien está diciendo mentiras sea yo o sea si sigo con la pregunta pero yo tengo que concluir como quedamos que tenía que cumplir y si no me dejan concluir yo no puedo pasar el momento concluyo voy a concluir así sí para eso son los tratos y para eso estamos hábitos que no me ayudan ok concluyo no estoy de acuerdo con lo que él dijo en muchas cosas y doy la conclusión porque él dijo que Jesucristo y tomó a primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que él es el único mediador entre Dios y los hombres Cristo hombre que sólo mediaba cuando estaba aquí como hombre pero después que murió ya no es mediador no tiene por qué mediar ante nadie con la Biblia reina o negra yo le voy a demostrar a él que eso no es verdad que él está engañado y se lo muestro con capítulo y versículo hebreos capítulo 7 versículo vamos a leerlo desde el 24 para que ustedes se den cuenta que él está engañado que él afirme que Jesucristo ya no juega por nosotros vamos a ver qué dice la Biblia en Romanos capítulo 7 versículo el 1 de rey capítulo 7 versículo 24 versículo 24 versículo 24 versículo 24 más este por cuanto permanece para siempre permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos viviendo siempre para interceder por ellos vamos a ver hasta cuándo 28 versículo 28 porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero la palabra del juramento posterior a la ley al hijo al hijo hecho perfecto para siempre para siempre es hijo hecho perfecto para siempre y ruega para siempre y cuando dice y yo rogaré al padre y él les enviará otro yo rogaré no está hablando en carne que va a rogar cuando esté en carne de Juan en capítulo 14 versículo 16 y yo rogaré al padre y él les enviará otro no está hablando que le va a rogar en carne yo rogaré al padre en futuro cuando ya no esté en carne y él le enviará otro por eso le conviene que yo me vaya porque voy a rogar al padre para enviarle otro y yo rogaré al padre no está hablando yo ruego ahorita ahorita al padre yo rogaré al padre entonces que él me diga que solamente era cuando estaba en carne se le respeta él dijo que Dios estaba hablando con los ángeles y que yo le mostrara si no era con los ángeles pues si voy a mostrarle que no era con los ángeles primero tomamos otra vez a Génesis capítulo 1 versículo 26 que él y yo que no era con los ángeles y ustedes verán que entonces la Biblia dice una cosa distinta solamente que él agarra un pedacito y hace creerle a la gente lo que él quiera decir y eso no es así Génesis 1 26 entonces dijo Dios dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen él dice él dice que estaba hablando con los ángeles ojo si estaba hablando con los ángeles ponga cuidado dice a nuestra imagen y siga a imagen de los ángeles o a imagen de quién conforme a nuestra semejanza conforme a nuestra semejanza vamos a ver semejanza de los ángeles y que señoreen los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra escuchen lo que viene a ver si lo hizo a imagen de los ángeles porque ahí está nuestra imagen y creó Dios al hombre a su imagen a los ángeles o a la imagen de Dios no de los ángeles si estuviera hablando con los ángeles los ángeles serían dioses entonces no está hablando de los ángeles está hablando a la imagen de Dios y a la imagen de Dios creó a la imagen de los ángeles no es un error es una mentira se le respeta pero no se está de acuerdo porque Dios creó fue a imagen de Dios no imagen de los ángeles ahora Él dice lo de la palabra nosotros no separamos la palabra y creó Dios a su imagen a imagen de Dios lo creó no imagen de los ángeles de modo que no está hablando con los ángeles vaya a decirle de eso a otro ahora vamos a ver que Él dice que nosotros separamos la palabra nosotros no separamos que sepan todos los pentecostales unidos que nosotros decimos que es uno solo no separamos nosotros decimos que es uno solo jamás nos separamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo nunca nos separamos cuando Jesús dice vendremos Él nunca dijo que los iba a separar vamos vendremos y nosotros nunca decimos que está separado el Padre del Hijo y del Espíritu Santo no Él dijo que nosotros los separábamos no, nosotros no los separábamos nosotros decimos que están íntimamente unidos por eso decimos tres personas unidos en un solo Dios los unimos en un solo Dios tres personas distintas los unimos en un solo Dios y Él puso un ejemplo y Él puso un ejemplo que no está en la Biblia y como no está en la Biblia le puedo poner un ejemplo también Él habló de la palabra y puso un ejemplo humano yo también pongo un ejemplo humano venga para acá porque usted lo agarró de ejemplo yo lo agarró de ejemplo a ver aquí está eh aquí tengo una grabadora era robo de la grabadora también ¿no? yo estaba grabando tengo una grabadora aquí está grabando grave diga diga algo lo grabamos algo algo quedó grabado quedó grabado pongo a reproducir la 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 grabadora se escucha la palabra se escucha la palabra le mete un tiro a la grabadora ¿mate a Él? no 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 lo maté ¿verdad que no? eh fíjense no era Él no era Él era la palabra que estaba con Él estaba con Él ¿mate la palabra? no ¿mate la grabadora? se acabó la palabra que estaba sonando pero Él no lo maté ah pero Él es la palabra y está unida a Él sí es la palabra de Él ciertamente pero si Él me pone un ejemplo igual yo también le pongo un ejemplo yo pongo la palabra y le mete un tiro no maté la palabra no lo maté no maté a Él acabó allá dejó de sonar pero aquí está Él no lo he matado si fuera Él mismo pues lo maté ahora que Él esté hablando y le mete un tiro pues sí lo maté pero allá está la palabra estoy con el mismo ejemplo para que se den cuenta lo que le pasó que si no ponemos nosotros agarramos ejemplos humanos así yo también le pongo ejemplos humanos pero vamos a lo que dice la Biblia la Biblia dice la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y eso no lo inventamos nosotros nosotros no estamos separando no estamos separando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo decimos que son tres personas en una unidad perfecta y que todos sean uno como tú y yo somos uno una unidad perfecta nosotros no estamos diciendo otra cosa distinta que yo mismo y no hay otro Dios ciertamente no hay otro Dios eso es cierto eso es verdad no hay otro Dios solamente se apagó bueno se apagó no pero cuál va a decir sería la materia de este entonces queridos hermanos vean la diferencia que hay entre una cosa y la otra pero yo tengo que agarrar la que él agarró para explicarle la de Juan capítulo 14 versículo 8 en adelante y la leemos desde el 6 si quieren Jesús Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no por mí nadie viene al Padre si no es por mí y él dice es que Jesús es el Padre puede ser puede ser dos interpretaciones pero no es la que él dice porque él dice aquí dice que Jesús es el Padre si Jesús está con el Padre porque él dice que está con el Padre y el Padre vendrá yo estoy con el Padre y el Padre está en mí entonces si el Padre está con el Hijo nadie viene él está con el Padre nadie viene nadie de ustedes viene a Luis si no es con mí yo estoy con él el Padre y el Hijo están unidos nadie viene a Luis si no es por mí nadie viene a Luis estamos los dos nadie viene si no pasa primero por aquí nadie viene a Luis porque Luis y yo estamos unidos nadie viene ah no quiero decir que el Padre sea sino que el Padre está con el Hijo por eso ya dijimos el que tuve mi Palabra mi Padre lo amará y vendremos a él porque están unidos vendremos a él el Padre y el Hijo están unidos no lo podemos separar ahora sigue leyendo si me conocí también a mi Palabra conoceríais y desde ahora mi Padre también a mi Padre perdón conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe escuchen lo que viene el que me ha visto a mí ha visto al Padre y aquí la frase que él agarró como pues dices tú muéstranos el Padre no crees que yo soy en el Padre no cree que yo soy en el Padre no dice cuidadito cuidadito por eso lo hizo repetir cuando él le dio mal lo hizo repetir porque se equivocó no sé si se equivocó a costa o si se equivocó pero creo que se equivocó de verdad porque no creo que lo haya hecho no creen que yo soy en el Padre no dice yo soy el Padre dice yo soy en el Padre es distinto a decir yo soy el Padre porque dice yo soy en el Padre estaba utilizando el verbo ser o estar que puede decir traducir como la Biblia nosotros no creen que yo estoy porque es el verbo ser o estar puede ser yo estoy o yo soy en el Padre y el Padre es o está en mí y para que ustedes vean que no es el Padre en el versículo 23 lo repite pero donde yo veo que hay como una mala intención lo veo así no lo puedo afirmar porque aquí dice no creen que yo soy en el Padre y porque en el 23 cuando dice que nosotros somos en Cristo ¿por qué entonces si no cambia? el versículo 23 o 20 en aquel día vosotros ¿cuál? el 20 el 20 en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre porque aquí se usa el verbo ser estar pero en otro sentido en aquel día conocerás no dice que yo soy el Padre aquí está la aclaratoria para que ellos nos digan otra cosa la aclaratoria yo soy no significa yo soy en el Padre no significa yo soy el Padre sino yo estoy cuidado otra vez en aquel día vosotros conoceréis conoceréis lo que ellos todavía no conocen ¿qué es lo que no conocen? que yo estoy que yo estoy en mi Padre no dice yo soy el Padre yo estoy en el Padre y escuche y vosotros en mi y vosotros en mi Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Jesús si nosotros estamos en Jesús o si Jesús está en nosotros entonces nosotros somos Dios no Pablo dice ya lo veo yo es Cristo quien vive en mi Él vive Cristo es en mi yo estoy en Cristo pero yo no soy Cristo yo estoy en Dios pero yo no soy Dios y Dios está en mí es una cosa muy distinta entonces es simplemente agarrar un texto y hacerle dar la vuelta para decir cosas que no somos yo soy sí conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre aquí está claro que el Hijo no es el Padre y lo aclaro y yo le amaré y me manifestaré a Él le digo Judas no el Iscariote Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? hace el 23 respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará mi palabra guardará y mi Padre le amará y mi Padre le amará y vendremos a Él y vendremos a Él y haremos morada con Él y haremos morada con Él si Dios hace morada en mí entonces Dios yo soy en Cristo yo soy en Dios es decir yo estoy en Dios y Dios está en mí porque prometió que iba a ser morada en mí Dios es en mí yo no soy Dios Dios es en mí yo estoy en Dios pero una cosa es ser el Padre y otra cosa es ser en el Padre yo soy yo soy en el Padre pero yo no soy el Padre yo soy en Cristo pero yo no soy Cristo yo soy o estoy en Dios y no soy Dios entonces es una mala interpretación que Él quiere hacerle de la Sagrada Escritura pero ahí está en la rica de Él y también en la rica de Él para que bueno vamos ahora sí vamos a darle chance de pregunta porque tengo que ir venga haga la pregunta que tiene que hacerme y yo le hago la pregunta que tiene que hacer gracias 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 bueno siendo así pues Él me llevó mucha ventaja no puedo detenderme no me quiso me quiso acercar y bueno yo respeto todo eso respeto todo eso porque ya no se puede volver vamos con las preguntas le doy a mi hermano Apocalipsis 13 8 Apocalipsis 13 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo dice aquí que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo desde la creación del principio desde que Dios creó los cielos y la tierra los estudiosos han dicho que hasta la muerte de Cristo aproximadamente han pasado 6.000 años la pregunta es la pregunta es eh cómo cómo fue que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo ¿se acuerda cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo? sacrificenme a su hijo y cuando lo iba a sacrificar un año y le dijo ya basta levantó la mirada de un Cordero y en vez del hijo sacrificó al Cordero ahí está sacrificado eso es simbólico el Apocalipsis es un género apocalíptico que significa que si es verdad que Cristo fue sacrificado en simbólicamente por eso está en Enes cuando cuando ustedes lo pueden buscar porque ya ya saben pero ustedes lo pueden buscar que iba a sacrificar al hijo y vio un Cordero y sacrificó el Cordero queriendo decir que en el Antiguo Testamento el que va a salvar a la gente del Antiguo Testamento es el mismo Cristo el sacrificado como Cordero por la humanidad por eso Apocalipsis que es un género apocalíptico no literario perdón no literal es literario pero no literal está diciendo que Cristo efectivamente desde Abraham cuando se sacrificó ese que Abraham sacrificó era simbólico de Cristo y ahí estaba Cristo simbólicamente ahora me tocó a mí ahora me tocó a mí ahora me tocó a mí ustedes podemos refutar la pregunta ah perfecto y ahora me tocó a mí preguntar exactamente se puede refutar no escucho muy bien la lectura vamos a leerlo escucho muy bien que él no no le prestó atención a la lectura bueno dice son malos son malos chicos porque tiene una buena voz yo le lo felicito que bendición que bendición que es que 13 Apocalipsis 13 8 dice dice y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue armado desde el principio del mundo desde el principio desde el principio hay un principio ya cuando pasa a Abraham ya ha pasado ese principio ya ha pasado tiene que ver que si es es tipo lo que iba a pasar si es tipo lo que iba a pasar porque desde la antigüedad se mostró que tenía que haber derramación de sangre para haber perdón de pecados por eso se sacrificaban animales desde allí desde allí comienza si o lo podemos ver también desde desde si desde allí más que todo menciona más la Biblia relativamente acerca del Cordero si pero no habla desde el principio no puedo decir nada como usted no podrá decir nada le digo nada está bien este vamos a leer Hebreos capítulo 1 versículo 10 en adelante lo lees desde el 8 desde el 8 más del Hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo del trono de quien no 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 Dios bendiga pues de quien se da Dios si se